Buenos días, bienvenidos a la quinta y última jornada del ciclo de seminarios online. Soy Pablo Gilaber, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. Algunos ya me conocerán de jornadas anteriores. Y decir que en el día de hoy clausuramos este ciclo abordando de nuevo el tema de la rehabilitación energética. Esta vez nos acompañan Manuel José Ruiz, representando a Junkers y Francisco José Carrasco por parte del grupo Puma, que nos hablará sobre las nuevas exigencias del CTE y las gamas de sistemas TRADITER. Para acabar, por parte de CIPE, veremos cómo desarrollar un ejemplo práctico mediante el programa Estudio de Rehabilitación Energética. Y decir que, bueno, para aquellos que no hayan asistido a ninguna, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del panel de control de webinar, que les debe aparecer a la derecha. Y como nos están preguntando de nuevo, el resto de jornadas las tenemos ya colgadas en nuestro canal de YouTube, con lo cual, pues pueden volver a visualizarlas cuando les plante. Sin más, vamos a comenzar ya con el primer seminario, la primera ponencia. No sé si estás por ahí, Manuel, ¿nos escuchas? Buenos días. Bueno, agradecerte que nos acompañas en el día de hoy. Te acabo de pasar la presentación, te debe aparecer un mensaje. Ya lo estamos viendo, así que adelante. Bueno, pues primero presentarme, soy Manuel Ruiz, soy el responsable de formación y soporte técnico de Robert Boss España, de la parte del área de termotecnia. Y bueno, desde aquí, desde Robert Boss España, de Madrid, dar una bienvenida a todos los asistentes a esta ponencia. Y también agradecer a CIPE haber contado con nosotros para compartir este tiempo. Un tiempo que vamos a dedicarlo a lo que es la innovación tecnológica. Como fabricantes de equipos generadores de calor y de frío, vamos a dar un punto de vista desde la tecnología incorporada en los equipos, en los aparatos que producen el calor o el frío en la vivienda. Lo vamos a hacer a través de una vivienda unifamiliar. Vamos a analizar la incorporación de distintas tecnologías en una vivienda unifamiliar. Y también lo vamos a hacer en una vivienda de varios habitantes. Bueno, pues el índice que vamos a desarrollar durante estos 20 minutos es hacer una reflexión acerca del marco normativo que nos ha afectado durante años, del año 2006, desde la publicación del CTE hasta nuestros días, incluso el 2015, con la publicación de la ERP, en la que se va a etiquetar, se va a obligar a etiquetar generadores de calor hasta 70 kW con una etiqueta o un certificado similar al que ya utilizan en otros electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, etc. Vamos a tomar una vivienda de referencia, vamos a analizarla incorporando distintas tecnologías. Cambiar la caldera existente a una caldera de condensación, incorporar un sistema solar térmico y luego una combinación, un aprovechamiento del sistema solar, no solamente para producir agua sanitaria, sino también para la producción de calefacción. Vamos a hacer un análisis de la inversión, un análisis de los costes de explotación, para ver en cuánto tiempo tardamos en amortizar esa inversión inicial que se necesita para obtener una vivienda verdaderamente eficiente. Y por último, tomaremos una serie de conclusiones. Vamos a empezar y marcar el motivo por el cual la Administración desde Europa hasta nuestro país e incluso las Administraciones regionales se están moviendo, están legislando, están promulgando reglamentos o leyes en pos de la eficiencia energética. Y todo va dentro de un entorno de un objetivo llamado 2020-2020 que tiene que estar ya incorporado y conseguido en el año 2020. Y bueno, pues se basa en tres líneas generales. Uno, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, tomando referencia al año 1990, que es cuando se reunieron, se reunió en Kioto nuestros representantes para acordar esta reducción. También un aumento de la eficiencia energética de un 20%, no solamente de los equipos generados de calor, sino también de la envolvente del edificio, el edificio en sí. Y un aumento también del porcentaje de energía renovable sobre el consumo total de la energía, que deberíamos llegar hasta un 20%. Todo esto en base a una preocupación por una parte medioambiental y por otra parte a una preocupación sobre todo política en cuanto a la necesidad de incorporar energía o importar energía de otros países, de depender de otros países ajenos a la Unión Europea para obtener la energía que consumimos. Esta preocupación política y esta preocupación medioambiental ha hecho que se dictamine una serie de decretos, de leyes, que han ido alternándose, han ido incorporándose. La última de ellas, como digo, será para el año que viene y viene de una EUP, que es una directiva que se aplicaba a aparatos que utilizan la energía eléctrica. Esto fue derivando hasta la ERP, que son aparatos que utilizan energía en general, tanto de electricidad a gas, etc. Y ahí se incorporan en el lote 1 las calderas murales a gas. En el lote 2 se incorporan productos como termos eléctricos, calentadores de agua a gas, etc. También equipos de cogeneración. Y esto va a desembocar para el año que viene, a partir del 26 de septiembre del 2015, que entrará en vigor dos acciones. Por una parte, para conseguir el certificado CE y poder comercializar los productos, se marcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, de rendimiento. Rendimiento en este caso no instantáneo, rendimiento estacional, que es la novedad que tenemos. Porque hasta ahora el fabricante, en nuestros equipos, pues facilitamos, según nos obliga el RITE, nos marca el rendimiento instantáneo al 30% de carga, de potencia de la máquina y al 100% de carga de potencia, o es decir, a plena carga. Esos dos datos son datos de rendimientos instantáneos. Pero hasta ahora no nos marcan o nos obligan a facilitar el rendimiento estacional, de unas condiciones de ensayo específicas, etc. Que a partir del 26 de septiembre del 2015, pues sí que es necesario facilitar al usuario, incluso nos marcan los límites por encima de los cuales no podemos comercializar distintos o determinados equipos. Estos requisitos de eficiencia están marcados, recogidos en el reglamento sobre ecodiseño, que se aplicará a calderas hasta 400 kW y depósitos hasta 2000 litros de acumulación. Por otra parte, existe a partir también de la misma fecha otro reglamento de etiquetado energético de productos, que es marcar, etiquetar con una letra y un color según el rendimiento estacional de los equipos, determinados calderas, calentadores, etc. Esto se aplicará a calderas, murales y calentadores de hasta 70 kW y depósitos de hasta 500 litros. Esto será lo que está por venir en el 2015. Hasta llegar al 2015 ha habido una cronología en la que poco a poco se han ido incorporando medidas en pos de la eficiencia energética, no solamente del edificio, como fue el código técnico de la edificación, con la obligatoriedad de incorporar sistemas solares en la obra nueva para producción de agua sanitaria. Un decreto de eficiencia energética del edificio en el 2007, el RITE, que se volvió a actualizar en el año 2013. También el CTE, que se actualiza en el año 2013. Y, por último, concluimos con una medida directamente dirigida al generador de calor o de frío, que es esta ERP de la que estoy hablando. Bueno, en cuanto a conclusiones o en cuanto a medidas o límites en cuanto a la comercialización de calderas murales, que es sobre todo lo que va incorporado en el lote 1 de esta directiva de codiseño ERP, será que a partir del año, del día 26 del 9 de septiembre, 9 de septiembre del año 2015, estarán prohibidos calderas de gaso de gasóleo de menos de 60 kW que no sean de condensación. Se debe de garantizar que el rendimiento estacional sea mayor de 86% para poder comercializar estos equipos. También, entre el margen de 70 kW a 400 kW, el rendimiento que se exige para poder comercializar y obtener el marcado CE es un rendimiento instantáneo al 100% de la carga del 86% y al 30% de la carga del 94%, en este margen de potencia, de 60 a 400 kW. Y sí que se permiten calderas de cámara abierta, curiosamente, pero si el rendimiento es mayor de 75% y la potencia de la caldera es de menos de 30 kW en calderas mixtas, o 10 kW si son calderas, solo calificación. Y únicamente si están instaladas en tipo de evacuación B1. Esto es lo que nos afecta a corto plazo en el año que viene. En el lote 2, que afecta a calentadores y equipos que producen agua caliente sanitaria, sí que afectará a partir del año 2015, pero hay un calendario, una hoja de ruta hasta el año 2018, en el que se van progresivamente prohibiendo aparatos generadores de agua caliente sanitaria que no lleguen a cierto rendimiento. En concreto, a partir del septiembre del año que viene, estarán prohibidos aparatos con una eficiencia de la producción de agua caliente sanitaria menos de un 30%. Incluso se prohibirán termos eléctricos de más de 30 litros, pero a partir de septiembre del año 2018. Bueno, en general es una medida que a grandes rasgos viene a equivaler a esto, esas serán las consecuencias y otra más visible que será el etiquetado energético del producto. Ahora nos centramos en el análisis de una vivienda unifamiliar. Vamos a tomar como base una vivienda unifamiliar, vamos a ver la curva de demanda, qué demanda tenemos en calefacción y en agua sanitaria, lo analizamos mes por mes y vamos a sugerir una serie de tecnologías que vamos a incorporar en esta vivienda. La primera de ellas es incorporar un sistema solar térmico para producción de agua caliente sanitaria. Tiene ventajas. La ventaja de esta tecnología es que es una fuente de energía limpia y gratuita, no emite dióxido de carbono por ningún lado. Es una energía que capta la energía del sol, calienta el agua, agua de consumo directo en el servicio de agua sanitaria. Por otra parte es obligatoria su instalación por norma. Es algo, una incorporación de una tecnología que nos obligan a insertar o contar con ella en el diseño de nuestra vivienda. Hay un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente es que es una inversión inicial muy elevada y desde mi punto de vista particular no justifica muchas veces la inversión en esta tecnología y en esta instalación únicamente para producir agua caliente sanitaria, que es un servicio en zonas de calefacción, zonas de interior de España, que es menos demandado que el servicio de calefacción. Mi reflexión es que si ya tenemos montado un sistema solar térmico, ya tenemos el trazado de tuberías, la bomba, el circulador, la regulación, ¿por qué no pensar en además producir energía para el servicio de calefacción? Es una reflexión que haremos y desarrollaremos a lo largo de estos minutos. Una caldera de condensación. Una caldera de condensación es una tecnología que ya se está implantando, que va a ser obligatoria ya prácticamente a partir del año que viene. Es un equipo que tiene una gran versatilidad porque puede funcionar como equipo de apoyo a un sistema solar térmico, también a un ahoma de calor o cualquier otro sistema de producción de calor. El inconveniente es que se necesita una instalación de gas y otro inconveniente adicional es que necesitamos una evacuación de gases, de humos. Algo que una bomba de calor no tiene, una bomba de calor aire-agua, que es otra tecnología que se puede aplicar, no tiene esta necesidad, pero es un equipo que tiene un rendimiento muy cambiante. Igual que una caldera de condensación, su rendimiento es fijo a lo largo de toda la temporada de calefacción, prácticamente, y elevado. Una bomba de calor aire-agua, precisamente, cuando tiene peor rendimiento es cuando más frío hace. Es la necesidad de depender de la temperatura del aire exterior para la producción de calor en el interior de la vivienda. Vamos a desarrollarlo ya con datos concretos. Establecemos un ejemplo de una vivienda a duples de 100 metros cuadrados localizada en Madrid. Aquí tenemos los datos que se han desarrollado en un programa de cálculo de calefacción con temperaturas de ida y de retorno, con temperatura exterior del proyecto de menos 3 grados, que nos arrojan por estancia estos resultados. Al final, tenemos que suministrar 12 kilovatios a esta vivienda que lo suministra una caldera convencional, en primera estancia. Esta es la demanda de calefacción, demanda de agua sanitaria de mes a mes. Tenemos temperatura media ambiente, de 14 grados a lo largo de todo el año, una temperatura mínima del proyecto de menos 3 grados centígrados. El consumo de agua sanitaria para cuatro personas se estima en 50 litros por persona y día, de 45 grados, y bueno, la demanda térmica que tenemos en kilovatios horas, la que vemos visualizada ahí en la parte inferior son 9.000 kilovatios hora al año y en agua sanitaria unos 2.700 kilovatios hora al año. Esto nos sirve de cálculo para realizar una serie de inserciones o suposiciones o propuestas en cuanto a la mejora energética de esta vivienda. Y aquí una reflexión sobre las calderas de condensación renovables y es donde vamos a dirigirnos. Vamos a pensar en incorporar una caldera de condensación que, como vemos, en Europa está más implementada. Hoy en día, prácticamente, el mayor número de calderas en unidades que se venden son calderas de condensación de todos los fabricantes. Y el aumento de las energías renovables, incluso energía solar, térmica, que parece que está un poco abandonada porque no hay obra nueva, pero que por obligatoriedad se está incorporando y están funcionando instalaciones de las que ya tenemos cierta experiencia. En cuanto a la caldera de condensación, su tecnología se basa prácticamente en aprovechar el calor latente de la combustión. Es el hacer pasar el retorno de la calefacción por la cámara de combustión. Con esto lo que hacemos es enfriar los gases procedentes de la combustión, los humos. Se enfrían y al enfriarse lo que ocurre es que el mayor, uno de los componentes que forman los humos de salida de gases procedentes de la combustión, aparte del dióxido de carbono, es vapor de agua. Este vapor de agua, al enfriarse, pues se licúa y al pasar a estado líquido, al condensar, libera una cantidad de energía. Es una cantidad de energía que toma el agua de retorno de la calefacción. Y esa cantidad de energía, pues es una cantidad menos de gas que tenemos que quemar para producir los mismos kilovatios que con una caldera convencional. Por lo tanto, el ahorro, incluso trabajando a temperaturas con las que trabaja una caldera convencional, no tan bajas como la que nos gustaría por una caldera de condensación, pues tiene un ahorro, un rendimiento notable. Podemos llegar incluso con gas natural, porque tiene mayor contenido de gas, los gases de la combustión, este tipo de gas sobre el gas licuado, el gas butano o propano, podemos llegar con una caldera de condensación a rendimientos de hasta el 109% instantáneos. Y las pérdidas son menores. Son menores porque podemos trabajar a baja temperatura, que es justo cuando tenemos mejor o mayor condensación y más ahorro. Y sobre todo, con una reflexión que vamos a ver aquí. Aquí en este gráfico representa la carga de la caldera, la potencia que desarrolla la caldera. Normalmente nuestros hogares se montan calderas de 24 kilovatios de ahí para arriba, incluso a 20 kilovatios. Pero bueno, para esta vivienda podemos pesar una caldera de 24 kilovatios. Y el servicio de calefacción, cuando hacemos un cálculo para temperaturas ambientes, por ejemplo, de menos 3 grados centígrados, pues siempre sobredimensionamos la caldera. Y la caldera la mayor parte del tiempo no va a estar funcionando en la parte de plena carga, sino va a estar funcionando en la parte del 30% de la carga. Aquí, en esta zona, que estoy marcando en el cursor, estamos funcionando normalmente con una caldera instalada en una vivienda. Precisamente en esta parte de aquí, una caldera convencional, aparte que a plena carga ya tiene peor rendimiento que una caldera de condensación, precisamente ahí, cuando menos carga desarrolla la caldera, cuanto menos gas quema el quemador, al 30% de su carga, que es cuando funciona el 80% del tiempo en servicio de calefacción durante el invierno una caldera, pues tenemos peor rendimiento todavía que si lo tuviéramos a plena carga. Justo lo contrario que sucede en una caldera de condensación, que a menor carga que desarrolla el quemador tenemos mayor rendimiento. Es una reflexión en la que tenemos que pensar a la hora de implementar o recomendar este tipo de calderas frente a calderas convencionales. Y aquí una comparativa. Voy a pasar rápidamente. Es una comparativa en la que se compara la inversión en una caldera convencional con una caldera de condensación. Los costes de explotación en cuanto a ahorro o rendimientos que hemos tenido. Y bueno, pues aquí tenemos que en cinco años ya hemos amortizado esa diferencia en la inversión inicial de las calderas. Y por costes de explotación vamos a tener ahorros de hasta un 17%. Vamos siguiendo este gráfico. Aquí tenemos la demanda de agua sanitaria, la demanda de calefacción en color azul más oscuro y vamos a ir progresando e incorporando tecnologías. La siguiente tecnología es energía solar térmica, captadores. En concreto, dos captadores. Hoy en día podemos presumir de que ya hay experiencia en el instalador, tanto el instalador como el arquitecto, el ingeniero, que dimensiona una instalación solar térmica. También en el servicio por venta que mantiene, y es un punto muy importante, que lleva al mantenimiento de la instalación de energía solar térmica. Hay experiencia, hay un alto grado de desarrollo en componentes, hay captadores con unos índices de calidad bastante buenos. Incluso hay oportunidades de negocio, de desarrollo de negocio, sobre todo es la incorporación de captadores para producir frío, rehabilitación de muchas viviendas, incluso aplicaciones industriales, porque hoy en día solamente aplicaciones para obtener calor dentro de la industria solo se aplican un 30% y el campo para poder aprovechar este tipo de instalaciones en la industria para calentar agua que se utiliza en procesos es muy elevado. Haciendo esta reflexión, si incorporamos dos captadores en una vivienda, que llegamos a una cobertura solar de casi el 80%, tenemos este tipo de ahorro. Como vemos, lo que ahorramos es la producción de agua sanitaria. Hemos incorporado dos captadores, pero solamente para servicio de agua caliente sanitaria. Tenemos un ahorro en conjunto de un 40%. El servicio de calefacción azul oscuro se mantiene. Se mantiene porque no estamos aprovechando el calor que produce el sol en los captadores para nuestro servicio de calefacción, únicamente para servicio de agua caliente sanitaria. Vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a pensar en aprovechar ese calor del sol también para servicio de calefacción. Antes una salvedad. Cuando hablamos de montar una caldera de condensación o convencional con un sistema solar, solar térmico, para producir agua sanitaria, pensamos en este tipo de montaje. Se puede aplicar también para un calentador con un termosifón, que vemos aquí a la derecha, o un equipo que acumula agua procedente del sol con un suministro en serie, que es donde se coloca la caldera en serie, trabajando con agua precalentada procedente del sistema solar. Por lo tanto, es muy importante que la caldera sea termostática. Una caldera convencional hidráulica no funcionaría correctamente por riesgo, que al funcionar en serie con agua precalentada, el agua de entrega sea mayor a 66 grados. Bueno, pues incorporamos un sistema. Ahora vamos a ver este montaje, en el que ahora estamos incorporando por medio de una caldera, una caldera que está colocada en serie con un acumulador. Veremos cómo funcionan las tripas, el funcionamiento interno de este montaje. Un montaje fácil para un instalador, porque simplemente montar una caldera y colocar un acumulador, aparte del equipo procedente de la energía, que puede ser un sistema solar, un equipo de cogeneración, bomba de calor, una estufa de leña o biomasa, una estufa de pellet, cualquier otro elemento que va a producir calor. Como apoyo, podemos colocar esta caldera en serie, que proporciona agua caliente sanitaria y servicio de calefacción. Aquí el secreto es que este acumulador son 400 litros de agua de primario. Agua de primario que estamos calentando por este sistema de energía, en este caso es un sistema solar térmico. Estamos calentándolo a través de un serpentín y estos 400 litros son enviados hacia la caldera y la caldera toma la decisión, según sus sondas y según la demanda, según el servicio que tiene que abastecer, demandar agua caliente al interior de un intercambiador de placas, como vemos aquí, este es el interior de la caldera. Este intercambiador de placas proporciona agua caliente a la vivienda, entre el agua fría de forma instantánea produce agua caliente dentro de la vivienda o esos 400 litros de agua de primario se dirigen al servicio de calefacción. Por esta hora de tres días llega el agua caliente del acumulador que ha pasado previamente por el quemador y se dirige al servicio de calefacción y retorna nuevamente al acumulador. ¿Y para qué tenemos esta válvula y este montaje o estos sensores en esta caldera modificada? Porque llevan un intercambiador de placas en su interior. Porque existe una gestión, una gestión de esos 400 litros. Si esos 400 litros de tanque está caliente, lo suficientemente caliente para suministrar agua o servicio a calefacción, el agua que procede del acumulador pasa por la caldera pero el quemador no enciende. No es necesario que aporte calor, no es necesario que consuma gas. Y pasa directamente al servicio de calefacción. ¿Y el retorno? El retorno vuelve al acumulador porque tiene energía suficiente, tiene 400 litros calientes. ¿Qué ocurre si esos 400 litros están fríos? Porque se ha agotado, porque no hay sol, porque llevamos una semana que no ha salido el sol y no tenemos posibilidad de calentar a temperatura de confort estos 400 litros del acumulador. En ese caso, la caldera funciona de forma autónoma. Calienta el agua de impulsión a la calefacción y es la caldera la que quema, en este caso, gas con un quemador de condensación. Puede ocurrir que funcionando con la caldera, inicialmente el acumulador manda el agua caliente hacia la caldera y es necesario aportar una parte de energía, no toda la energía, porque el acumulador no está frío del todo, sino que tiene cierta energía. Entonces la caldera enciende el quemador, modulando a temperaturas muy bajas, con una potencia muy pequeña, lo suficiente para abastecer de agua caliente al servicio de calefacción y al servicio de agua sanitaria. ¿Y el retorno? El retorno lo lee la propia caldera por medio de un sensor y si el retorno está más caliente que el acumulador de 400 litros, pues lo que hace es evitar mandarle, porque si no vamos a estar quemando gas, calentando este agua incluso de retorno, este sobrante de energía procedente de la quema de un gas, para calentar el depósito y es lo que no queremos. El depósito queremos calentarle únicamente con energía renovable, con la caldera de biomasa o con el sistema de cogeneración o con el sistema solar térmico. Por lo tanto, el retorno lo haremos pasar directamente por el quemador. Es un sistema muy básico, es simplemente un acumulador, una caldera que suministra los dos servicios y tenemos ahorros ya importantes, porque no solamente gestionamos mejor el consumo de agua sanitaria, que se reduce en cuanto ganamos eficiencia en la producción de agua sanitaria y además ganamos en eficiencia porque en el sistema de calefacción tenemos cierto apoyo para poder calentarlo por medio de la energía renovable que tenemos instalada. Podemos llegar con esta solución, nosotros en Juncker lo llamamos Cerapur Solar, que como recuerdo es una caldera que aparentemente por fuera es igual que una caldera mural a gas, internamente tiene un indicador de placas y una gestión de ese acumulado de 400 litros. Únicamente es el montaje de estos dos sistemas, de estos dos equipos, lo que hace posible llegar a este tipo de ahorro, basándonos siempre en energías renovables y en eficiencia energética, en calderas de condensación. En una vivienda multifamiliar, en un bloque de viviendas, existen varias opciones. Al aplicar energía solar térmica tenemos esta opción de calentar un acumulador y del acumulador servir hacia un equipo de apoyo, una caldera individual mixta en la vivienda. Otra variante es hacer lo mismo pero alimentando un intercambio de placas. Para el agua fría de red llega el intercambio de placas y luego pasa en serie con la caldera. Aquí no acumulamos agua de consumo, estamos consumiendo agua instantánea, no estamos acumulando dentro de la vivienda. Otra opción es dotar de un acumulador, quitaría más espacio dentro de la vivienda que está ubicado en la vivienda. Aquí estamos acumulando agua de consumo y del agua de consumo en serie con este acumulador colocamos la caldera mural. Esta es la opción que hemos visto anteriormente. Y una solución, esta solución es también con el sistema terapurso solar que hemos visto anteriormente aplicado a una vivienda unifamiliar pero ahora a una vivienda multifamiliar. Es disponer de un acumulador de más de 400 litros pero con la misma gestión. Tenemos agua de primario, agua de primario que va a alimentar a la caldera cerapurso solar. Esta caldera no es necesaria montar intercambios de placas en el exterior, ya lo tiene incorporado a la caldera. Alimentamos a intercambios de placas montado en el interior de este aparato. Por lo tanto también es una solución no solamente para vivienda unifamiliar sino para aplicarlo en edificios de viviendas. Bueno pues esto es todo. Llega, termino mi presentación y como conclusión o tendencias de futuro es una apuesta definitiva por equipos de alto rendimiento y más en vista de la aplicación de la ARP del año que viene. Calderas de condensación, básicamente por su versatilidad de la instalación y por sus elevados rendimientos. También pensar en no descartar los componentes o equipos solares para la producción de agua caliente y sanitaria. Pero no solamente para la producción de agua caliente y sanitaria sino también aprovecharlo para la producción de calefacción. Y bueno pues nada más. Por mi parte quedo abierto a preguntas, cuestiones y bueno encantado de haber compartido este tiempo con vosotros. Un cordial saludo. Bueno pues muchísimas gracias Manuel. Me parece una presentación muy directa, directa a las cuestiones que nos hacemos todo el mundo sobre cómo llegar a resolver unas instalaciones en cuanto a rehabilitación energética y demás. Hay bastantes cuestiones, voy a compartir un par y si acaso el resto las veremos al final de la ponencia, de la jornada. ¿Vale? Bueno nos pregunta Alicia Sánchez ¿qué incremento de paneles solares supone aportar por ejemplo un 50% para calefacción además del mínimo exigido del 60% para ACES? Habla por ejemplo para una vivienda con tres dormitorios. No sé si nos puedes dar algún dato así aproximado. Sí, la directriz a la hora del cálculo porque si queremos aportar mucha energía solar térmica para el servicio de calefacción puede que la inversión inicial o el número de paneles se nos dispare. Yo las recomendaciones según el equipo dimensionado que tenemos aquí en Robert Boss, nuestra pretensión en calefacción es no llegar a más de un 20% de la demanda de calefacción porque si ya superamos el 20% de la demanda de calefacción el número de paneles se nos dispara. Así por experiencia con cuatro paneles como mínimo cuatro paneles con cuatro paneles un acumulador de 400 litros y una caldera cerapur solar como hemos visto en el montaje tenemos ejecutada la instalación con ahorros que ya habéis visto en la gráfica. La gráfica que habéis visto anteriormente es para una instalación de cuatro paneles, una cerapur solar de 400 litros y esta caldera en serie. ¿Paneles de qué tamaño? ¿Perdón? ¿Paneles de qué tamaño nos preguntan? Ah, el tamaño de los paneles son la superficie de apertura de dos metros cuadrados aproximadamente con un rendimiento bueno. Hay paneles de muchas clases, muchos rendimientos. Se recomienda, a pesar de que sea un captador, un equipo pasivo que no se mueve, no tiene rozamientos, se recomienda pensar en equipo de alta calidad por la durabilidad de la instalación. Es una instalación con un elevado nivel de inversión inicial y hay que rentabilizarlo durante el más tiempo posible. O sea, que si la instalación no dura 20 años mejor que 10 años. Esa es la idea. Como digo, no más del 20% en calefacción y por normativa nos obligan al 60% en agua sanitaria. Perfecto, pues queda claro. Luego hay preguntas que hacen referencia a conceptos que, bueno, como sabrás, el programa más utilizado para el cálculo de certificación energética es el C3X y en este se hacen preguntas sobre, por ejemplo, el rendimiento medio estacional, la carga media real, el valor UA del depósito de acumulación. Bueno, respecto a todo eso, Francisco Javier nos dice, y se ha entendido que el rendimiento medio estacional es un dato que actualmente no dan los fabricantes y que lo harán a partir de septiembre de 2015. ¿Es así? ¿Es posible conocer ese dato actualmente? Actualmente, bueno, es un dato que te pueden dar los fabricantes, pero tiene que ser con un criterio común para todos. Entonces, a partir del año que viene, antes de septiembre, ya los fabricantes van a incorporar incluso las etiquetas, que sean obligatorias a partir de septiembre, pues puede que algún fabricante, nosotros en concreto, ya en marzo o en abril ya tendremos etiquetados el producto y facilitaremos ese dato. Pero lo importante, porque el dato pasa también con bombas de calor, con cualquier equipo, lo importante es dar el dato, pero con referencia a una instalación tipo idéntica. O sea, el criterio tiene que partir de las mismas condiciones de funcionamiento. Entonces, a partir de ahí podemos comparar rendimientos estacionales. Actualmente no los dan los fabricantes, incluso si algún fabricante lo da, siempre habrá que preguntarle con respecto a qué ensayo o con respecto a qué condiciones de cálculo se ha hecho ese rendimiento estacional. Porque no es lo mismo hacer rendimiento estacional a una temperatura exterior del proyecto de menos 3 grados que a una temperatura de más 3 grados. Por ejemplo, en bombas de calor, pues la diferencia es abismal, es enorme. Y por eso hay que tener muy claro que a la hora de comparar rendimientos de unos fabricantes a otros, que se haga con respecto al mismo criterio o a la misma normativa. Lo bueno es que a partir de septiembre de 2015 va a ser con respecto al mismo criterio, que está marcado por la Unión Europea. Entonces, ahí sí que se podrán comparar rendimientos estacionales. Lo que calculan los programas de eficiencia energética es un cálculo del programa. Es un cálculo que, bueno, tú metes rendimientos instantáneos y el programa te calcula un rendimiento estacional. Yo incluso he llegado a ver que lo más rápido para hacer un cálculo de rendimiento estacional es coger el rendimiento al 100% de carga, que facilita al fabricante, y el rendimiento al 30% de carga, que facilita también el fabricante. Y hacer la media. Y hacer la media y te sale un número. Y, bueno, pues en muchos casos se adopta como rendimiento estacional. Pero es para obtenerlo de una forma fácil, pero no es precisa. No es precisa porque no es ha hecho con respecto a un ensayo. Es un algoritmo o una fórmula rápida para llegar a ese rendimiento. Pues queda clarísimo, Manuel. Nos siguen llegando preguntas. Si te parece, las aplazamos al final de la jornada y damos paso al siguiente ponente. Ok. Perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Francisco, no sé si nos escuchas. ¿Estás por ahí? Hola, buenas, Francisco. ¿Tienes el micrófono silenciado? Vamos a ver. Bueno, Francisco, ¿nos escuchas? Vamos a ver un segundín. A ver... Bueno, Francisco. Bueno, Francisco. Sí, sí. Bueno, Francisco. Pará. Bueno, parece que ahora sí que va a funcionar. Hemos hecho un apaño. Cosas del directo. A ver, Francisco, nada. Simplemente voy a compartir la presentación a ver si se puede ver la imagen. ¿Te debe aparecer un mensaje por ahí? Sí. Un segundito. Perdón. Vale, ya estamos viendo la presentación y te escuchamos. Así que, adelante. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Francisco C. Carrasco. Soy responsable de los sistemas de aislamiento en Grupo Puma. Y, bueno, como siempre, lo primero que hago es agradecerle a Cipe que cuente una vez más en participar con sus programas, con su ciclo de conferencias. Y, bueno, encantado, como siempre. Bueno, el motivo de mi presentación es, o el objetivo, sería el presentarle una serie de soluciones constructivas que nosotros denominamos Sistema Straditer y que están enfocadas a todo lo que es la rehabilitación energética, ¿no? Antes de continuar con la presentación, bueno, quería, para aquellos que no conozcan mi empresa, Grupo Puma, quería, pues eso, hacerle una breve presentación de lo que es la empresa y qué son. Nosotros somos un grupo español. Al principio nacimos en el año 82 con dos fábricas en España, una en Córdoba y otra en Málaga. De hecho, ahora mismo me encuentro yo en la fábrica inicial que es en Córdoba. Nuestros orígenes, pues, estaban basados en soluciones para lo que era la colocación cerámica. Ahí nuestra marca, digamos, abanderada o de referencia a esta marca de Colán. Y eran, pues eso, y siempre teníamos una gama de productos, pues, de adhesivos para lo que era la colocación de baldosas cerámica, ¿no? Con el tiempo, después de los años, bueno, pues ahora… Hemos ido creciendo, hemos copado de fábricas todo lo que es la península ibérica, tanto en España como en Portugal. Y desde hace unos cuatro o cinco años, pues, estamos en un proceso de internacionalización, con dos seres ya en Francia, tres seres en Algeria y, bueno, y varios proyectos de implantación en extranjeros. En el extranjero. La gama, la gama, pues, evidentemente, en estos años, en estos 30 años, pues, ha crecido muchísimo y tenemos soluciones, pues, muy diferentes, ¿no? Sí, desde los adhesivos, como podíamos en su día, que fue, digamos, de su origen, morteros de revestimiento, morteros especiales, morteros para reparación. Y, bueno, y hoy el caso que me toca a mí, por el que soy responsable, pues, vamos a hablar de las soluciones al aislamiento en que sería la familia que yo represento. Bueno, hablar, sí, rehabilitación energética. Hablar de rehabilitación energética y de estas soluciones en 20 minutos, o 20, aunque fueran 25, es decir, esto es casi una odisea, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Por eso, lo que te quiero es dar una serie de pinceladas para que se haga una idea de lo que nosotros tenemos, lo que podemos aportar. Bueno, bien, tanto de colaborar con cualquiera de los oyentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esto de la rehabilitación energética? ¿Cuáles son los factores principales que hacen que tenga sentido cada vez más lo que son soluciones de rehabilitación energética? Pues, miren, básicamente es porque en Europa más del 40% de la energía que se consume procede de la agresación y de refrigeración de los edificios, ¿no? Con lo cual, una de las razones principales por las que es necesaria la rehabilitación energética en los edificios es debido a ese elevado coste de energía que supone, evidentemente, pues, un coste económico, ¿no? Por otra parte, esa energía, pues, no tiene un origen, si sostenible, no tiene un origen verde, sino es un origen fósil y, por tanto, pues, su consumo es un proceso de combustión que genera dióxido de carbono, que genera gases de los que siempre hemos llamado de efecto invernadero, que, por lo tanto, pues, lo que te produce es contaminación. Es decir, que los dos, digamos, pilares o razones o causas principales por las cuales la rehabilitación energética en lo que es edificio es muy importante, son, como decía, tanto el consumo energético, perdón, el coste económico que supone ese consumo energético y, evidentemente, las consecuencias que conlleva que es ese coste medioambiental. Con todo esto, desde hace ya unos años, pues, hemos visto que existe una necesidad de desarrollar este tipo de soluciones constructivas que den respuesta a eso, a la rehabilitación energética, pero no solo desde el punto de vista de que estas soluciones sean aplicadas a lo que son nuevos edificios, sino que, principalmente, y, sobre todo, si nos centramos en lo que es el mercado español, soluciones para edificios existentes, porque, evidentemente, hay donde va a estar. Si actuamos sobre esos edificios, debido a que no hay prácticamente el mercado de la obra nueva es inexistente, pues, la única cosa que nos queda para cumplir todos los compromisos, los códigos técnicos, las directivas que nos vienen de Europa, pues, es actuar sobre los edificios existentes. Y un ejemplo de estas soluciones constructivas para edificios existentes y también para edificios duranuevas, pues, han separado dos, pues, son los sistemas de aislamiento traditer, que es lo que les quiero presentar. ¿Qué son los sistemas traditer? Bueno, pues, para que nadie se pierda, los sistemas traditer son sistemas de aislamiento para fachadas. Ya les digo, ¿es fachadas existentes o fachadas para un edificio nuevo, no?, de la nueva. ¿Por qué un sistema de aislamiento para fachadas? Y, por qué no haber empezado, no sé, por un sistema de aislamiento para suelo o para cubierta. Bueno, si hacemos en el siguiente, en el siguiente esquema de la siguiente, el siguiente esquema que les presento de esa imagen, pues, se ve ahí el reparto, digamos, de las pérdidas en el que tiene un edificio. Y, si os fijáis, si se fijan, el, donde existen las principales pérdidas son a través del 1, con un 40%. Evidentemente, luego está la cubierta. Yo, en mi opinión personal, un 30% lo considero elevado a ese número. Entiendo que es un poquito inferior, pero, bueno, también tiene un peso importante. Y a nadie le... y no sería tampoco extraño decirles que un siguiente paso sería desarrollar soluciones para lo que es el tema de la cubierta, ¿no? Pero nos hemos centrado por ese peso que representan los muros, las pérdidas en el muro. Nos hemos centrado en soluciones de muro, porque actuando sobre él, pues, entendemos que conseguimos una mejora importante en cuanto al comportamiento de la demanda energética del edificio. Los sistemas de agregamento térmico exterior, que en nuestro caso la marca está DITER, se le denomina de forma genérica. Por si alguno nunca ha escuchado hablar de esto, se le conoce como sistema SATE, por su abreviatura de, como se llama, no, sistema de agregamento térmico exterior, SATE, la nomenclatura ingresa ETIF, sistemas ETIF. Nomenclatura, si estamos hablando en Estados Unidos, serían sistemas EIF, o Sudamérica también se le conoce como sistemas EIF, EIFS. Entonces, son sistemas que, como les decía, van en fachada. Y el esquema que podríamos hacer estos sistemas, pues, tendríamos que tener, pues, eso, una fachada, un cerramiento. Como les vuelvo a repetir en ese tratamiento, pues, ese soporte podría ser tanto de un soporte típico de obrarotas, como podría ser una fábrica de DIT, una fábrica de bloqueos de hormigón o termoastillas. O podemos estar hablando de soportes ya existentes, como puede ser, pues, un enfocado, una pintura, un revestimiento monocapa, de mortero monocapa, una fábrica de la hidrogravista. Este es el típico soporte que hoy en día nos encontramos cuando vamos a este tipo de edificios. ¿En qué consiste el sistema? El sistema lo que hace es fijar, mediante un adhesivo que no está marcado, el adhesivo es el traditer, fijamos unos paneles aislantes. Esos paneles aislantes, ahora veis las distintas configuraciones de nuestro sistema, pues, van en función también del panel aislante. Puede ser el más típico, después verán, que es el polistino expandido, conocido genéricamente como EPS. Tenemos también la opción en polistino expandido de grafito, que después les comentaré cuál es la distancia. Y también, pues, tenemos certificada la opción con paneles de lana mineral, que son uno de los últimos que se han introducido en lo que es el mercado. La adherencia de estos paneles aislantes no solo va, digamos, fijada con lo que es la responsabilidad del adhesivo, sino que está complementada en una serie de tacos de anclaje, que son los tacos de plástico que complementan esa adherencia. Sobre todo, su principal responsabilidad se encuentra en las edades iniciales, cuando este montero adhesivo que colocamos inicialmente, pues, da un tiempo en endurecer. Mientras que endurece no, pues, el taco de anclaje le complementan los posibles golpes de viento y cualquier fuerza mecánica que actúe sobre ellos. A partir de ahí, existe una perfilería, que aquí sí que me paro. Les voy a presentar los perfiles más típicos que se utilizan en este tipo de soluciones. Entonces, los perfiles, básicamente, antes de entrar en cada uno de ellos, los perfiles para lo que sirven es para reforzar todos los puntos, todo lo que son esquinas, todo lo que son huecos de lo que es la fachada o algún punto singular que nos encontramos. Entonces, está el perfil de arranque, que es básicamente con el perfil con el que nos iniciamos. Es un perfil en forma de, el tamaño del logo en función del espeso de paneles de antes que utilicemos. Es decir, si utilizamos un perfil de arranque, un panel de antes de 40, habrá que colocar un perfil de arranque de 40 y así sucesivamente. Nos sirve este perfil de arranque que, digamos, nos protege el sistema de la base, de la parte inferior, nos protege la parte inferior del sistema y, por otra parte, también nos sirve como maestra para, digamos, iniciar el arranque de la obra como punto de apoyo para iniciar lo que es el arranque de la obra e ir colocándolo de distintos paneles. El otro perfil importante que se utiliza es el perfil, en nuestro caso le damos perfil de tradición, perfil ángulo PVC con malla. Este perfil es responsable de reforzar todo lo que son esquinas de las fachadas y huecos de las fachadas. Es un perfil PVC con una malla, que lleva siempre una malla. Y si se fijan en el dibujo, estos perfiles, cuando luego revestimos y protegemos los paneles, con el modelo que les voy a comentar después, pues siempre quedan embutidos y no quedan a la vista. Los hay en otras versiones, los hay en aluminio, los hay con malla, perdón, en este caso es con malla, los hay sin malla, pero al final el que más se está imponiendo es este modelo, el PVC con malla, porque el de aluminio, con cualquier golpe que recibe en la obra, sí, es un material que se desforma con mucha facilidad y entonces existe mucha pérdida de esto, se desperdicia mucho. Entonces el PVC, al ser de plástico, se aprovecha mucho más, más agradecido en los golpes. Luego tenemos otro perfil también interesante, que es el perfil de goterón PVC con malla, que es un perfil muy similar a lo que sería el perfil de esquina, de refuerzo de esquina, que habíamos visto antes. Solo que se coloca, si este perfil, a diferencia del otro, pues tiene una pestaña que sobresale, que es el goterón, o de goterón, que es con el cual, digamos, pues, todo lo que son aristas horizontales, todo lo que son dinteles, pues sería para la formación de goterón y, digamos, evitar que el agua se revierta hacia el interior otra vez, es decir, vuelva otra vez hacia el interior y escupir el agua afuera, no, porque es un goterón. Aquí se fija, simplemente he puesto este detalle para que puedan ver cómo se resuelve un hueco, en lo que tendríamos aquí, tendríamos aquí el perfil de goterón y cómo serían las posiciones, y luego después siempre en los vértices de las ventanas siempre se colocan unas tiras de malla, de unos 20 por 40 centímetros, a modo de reforzar esa zona para evitar que se generen fisuras al posterior. Otro perfil, ya como último, tenemos el perfil de junta de hidratación, que es cuando en el sistema no lleva juntas, no es necesario llevar juntas, son sistemas continuos, pero en el caso de que el soporte presente juntas, o, por ejemplo, el caso de una junta de hidratación, que es lo más habitual, pues tenemos un perfil para resolver ese punto singular. El perfil de junta de hidratación, básicamente, es un doble perfil de esquina, que está unido un extremo con otro, con lo que es una banda de goma, que es la, digamos, la que trabajaría cuando el edificio, pues eso, la junta empieza trabajando, esté trabajando. Nos habíamos quedado eso en el refuerzo de perfilería, y a partir de ahí, pues, lo que hacemos es reforzar lo que son los paneles de hidratación. ¿Cómo lo reforzamos? Bueno, nosotros, el mismo adhesivo que utilizamos para fijar los paneles, es el mismo que utilizamos para ver el tipo. Esta capa que se coloca es una capa muy fina, estamos hablando de la capa que protege al sistema es una capa de unos tres, mínimo entre tres y cinco milímetros, es normalmente la capa que se obtiene, cuando siguen los pasos de aplicación. Entonces, para dotar de resistencia a esa capa, normalmente este paso, esa capa se hace en dos pasos. Esa primera parte, que se aplica esa capa de Taditer, se peina con una llana, no tengo aquí imágenes, pero se peina con una llana, y se coloca una malla, una malla, que se embute, digamos, en esa capa, y que, posteriormente, luego, cuando esa capa haya quedado seca, esa primera capa que haya quedado seca, se vuelve otra vez a recubrir con otra capa más de Taditer, formando ese sándwich de tres a cinco milímetros, que, gracias a la intervención o a la colocación de la malla, pues, dota la resistencia de esta capa, pues, como si estuviéramos poniendo un mortero de tres o cuatro centímetros. Así que esto, la clave de la malla, la malla es fundamental, ¿no? La malla lo que hace es que esa capa de mortero tan fina, que se hace tan fina, para, digamos, para que esa capa sea muy deformable y aguante los cambios de temperatura, evidentemente las dilataciones y contracciones que se producen por tener el tantez fuera y justo detrás de lo que es esta capa, bueno, pues, la capa es la que hace que puedas permitirte poner esa capa tan fina y, además, tiene esa resistencia mecánica. En las zonas de zócalo, lo que se hace es que, en lugar de colocar una malla, lo que se hace es colocar una doble malla, de forma que se aumentan las resistencias mecánicas o más, ¿no?, por el hecho de estar sometidos a esos impactos tan directos. Llegado a ese punto, lo que veíamos sería la fachada, pues, como si hubiéramos hecho un enlucido, y ahora lo siguiente sería el aspecto decorativo, el acabado decorativo. El acabado decorativo es una imprimación acrílica, nosotros denominamos fondo mortero, y luego va con el producto, digamos, estrella, estrella porque es el producto que al final se ve, el que queda visto, que sería un mortero acrílico, en el cual nosotros tenemos una gama que lo llamamos mortero acrílico. No sé si los oyentes alguna vez han oído hablar de lo que es un mortero acrílico. Bueno, para aquellos que no lo conozcan y se harán una idea, básicamente, para mí, personalmente, lo que considero un mortero acrílico es una especie de evolución del revestimiento monocapa. Si rápidamente les presento lo que serían los principales aditivos que componen un revestimiento monocapa, un cemento, los monocapas pueden tener cemento o cal o mezcla de las dos, mezcla de cemento y cal, áridos, hidrofugantes, pigmentos, bueno, pues, si vemos así una composición cualitativa de los materiales que componen de forma principal lo que es un revestimiento monocapa, si hiciéramos lo mismo con un revestimiento acrílico, pues, prácticamente, teníamos la misma configuración. Lo único que ocurre es que donde yo pongo cemento y cal en el revestimiento monocapa, lo sustituyo por una resina acrílica. Y las propiedades que me aporta el cemento y la cal en el revestimiento monocapa, aquí me lo va a aportar la resina acrílica. Entonces, ese cambio básico, ese cambio de sustituir esa materia prima por la otra, es lo que genera un monter acrílico y que, en definitiva, si comparáramos los dos productos resultantes, pues, tendríamos que, en una serie de propiedades que los comprábamos, pues, tendríamos que el revestimiento acrílico, pues, se lo lleva de calle, no es inadherencia, impermeabilidad, estabilidad, color, durabilidad, etc. Todo esto del acrílico superaría lo que es el revestimiento monocapa, a excepción de que el revestimiento acrílico, pues, el espesor que sostiene, son espesores de unos 2-3 milímetros, depende del grano que yo utilice en este producto, con lo cual, ese espesor tan fino no me permitiría aplicarlo directamente, por ejemplo, a lo que sea un soporte de la resina, cosa que con el monocapa sí que puedo, no, con los grosores que sí que me permiten. Entonces, eso sí que es la única ventaja que tendría, en este caso, el monocapa frente al acrílico, pues, sería que el monocapa lo puedes aplicar directamente a lo que es el soporte, mientras que el monocapa del acrílico necesitaría de un revestimiento base, que, en este caso, les lo estaremos proporcionando, en el caso de los sistemas, por el propio sistema que habíamos descrito antes, pero, en el caso de una O, también se puede aplicar sin necesidad de un sistema, pero les cuidaría de su tipo, un mortero base previo, un esforcado previo, un revestimiento previo, que regularizara el soporte y que luego pudiera, en total, emitir al acrílico el poderse real que se aplica, ¿no? La gama de morteros acrílico, nosotros tenemos, es variada, es decir, dentro de la denominación mortero acrílico, pues, ahí les presento cuatro diferentes tipos. Tenemos el morcenequil, morcenequil filosano, morcenequil flexible, morcenequil mosaico, que, dentro del tiempo que dispongo, voy a tratar de hacerles un cuadro, un resumen rápido de cuál puede ser la enfermedad del acrílico. Y eso siempre, no olvidan nunca que cualquiera de ellos, independientemente del que se escoja, siempre tiene que ir previamente aplicado el fondo morcenequil, no se han olvidado nunca. Ahí, en ese cuadro, el que les hablaba, bueno, pues, he cogido una serie de propiedades que son muy interesantes, sobre todo para lo que son revestimientos, para probar revestimientos en fachada, y ahí, pues, les pongo un poco cuáles son las características o, digamos, las propiedades que más se potencian en uno y en otro. Al final, si se mira en el cuadro, todo es un producto de muy buena calidad porque han sido sometidos a los que son los procesos de homologación, que en estos sistemas son muy exigentes, sobre todo desde el punto de vista del revestimiento, en los procesos de certificación, la durabilidad es una propiedad que se mide mucho, con lo cual, pues, a estos materiales, que al final es lo primero que se ve, pues, se les exige, pues, eso, es la exigencia exacta, ¿no? Al final, el producto más de todos ellos, aunque ya les digo, el más vacío es el morcenequil, que es el que tiene unas prestaciones procesoras muy importantes, el más completo, pues, es el que yo les digo, como mostenquil flexible, porque tiene una alta impermeabilidad, esa alta impermeabilidad contribuye a tener una buena resistencia en la suciedad porque al mojarse menos, pues, evidentemente, el agua, que es el factor aquí que más incide en estos productos para su deterioro, pues, le afecta menos. Tiene una elevadísima deformabilidad, comparado con los otros acrílicos, es decir, es extraordinaria, y eso es el controlista de los materiales, esto, a la fatiga a la que van a ser sometidas en estos sistemas, pues, lo hace un material ideal, ¿no? Permiabilidad de vapor de agua, pues, también es muy alta, es muy elevada, con lo cual, ese equilibrio, sobre todo en fachadas, a rehabilitar ese equilibrio es muy importante, ¿no? Una alta impermeabilidad y tal, eleva la transpirabilidad. Hay uno que es el mosaico, el mosaico, la diferencia de los otros es un... Básicamente, su principal diferencia estaría en el acabado, el que más se define en su comportamiento estético, presenta un acabado pétreo. No sé si han visto alguna vez los revestimientos monocapa, tenemos el acabado raspado, que sería lo más parecido a lo que estamos hablando de los otros morsenclins, morsenclins normal, flexibles y rosanos, tendrían un texturado similar a esos productos, pues, a ese acabado del monocapa raspado. Y luego están los monocapa piedra, que es lo que más se parecería ese morsenclins mosaico, ¿no? Es decir, como una especie de mosaico pétreo, que se aplicaría directamente sobre la fachada, y al final lo que te queda es ese revestimiento pétreo de piedra natural. Que sería lo que daría ese aspecto decorativo, ese acabado pétreo, aparte de esa resistencia mecánica, que lo hacen también el mosaico muy ideal, para sobre todo en zonas de zocados del sistema, por esa resistencia adicional que aporta el revestimiento mosaico. Estas son imágenes, distintas imágenes, de la fachada en distintos momentos, desde la intervención del sistema, para que se vayan haciendo una idea. Esto es un aislamiento, una obra nueva. Concretamente esto es en Albacete, si no recuerdo mal, un barrio que hay allí. El barrio La Cuba, si no recuerdo mal también. Bueno, creo que son estas imágenes. Ahí es donde se han colocado los GPS. Luego, en la imagen inferior, los punteados son los tacos de anclaje ya colocados. Aquí ya en la imagen inferior se están colocando, ya se están revistiendo con las mallas ya lo que es el mortero, la capa de procesión del mortero. Y en esta de la derecha, en la imagen grande de la derecha, pues es donde ya se han aplicado las críticas. ¿Qué tipo de sistemas tenemos? Bueno, en Grupo Puma tenemos una gama de sistemas. Los tres iniciales, la diferencia entre uno y otro se basa, los tres primeros, la diferencia entre uno y otro se basa en el material que se utiliza. En el primero, que denominamos sistema Trader, que utilizamos un polistireno expandido como material aislante. En el segundo, que es el polistireno, el de oscuro, es un polistireno de grafito, que es un polistireno, en vez de ser blanco, es oscuro, es gris o negro. La diferencia que hay entre uno y otro es que este lleva incorporada partículas de grafito y el hecho de que le incorpore esas partículas de grafito, como el grafito es un material con muy mala conductividad de lo que es el calor, pues lo que hace mejora, digamos, la resistencia térmica de este. Es decir, igualdad de espesor, el panel DPS de grafito con el panel DPS normal, pues el panel de grafito tendría mayores resistencias. Lo que es lo mismo, con espesores inferiores de polistireno expandido de grafito podría llegar a alcanzar resistencias iguales o superiores que espesores superiores de DPS normal. Y luego tenemos el sistema Trader Mineral, que aquí lo que incluimos es un panel de lana de roca, que lo que te aporta el panel de lana de roca, pues aparte de la resistencia térmica, pues también distribuye lo que sería la acústica, la parte acústica de lo que es la fachada. Eso serían los tres iniciales. Y luego tenemos dos más, uno denominado sistema Trader Flexible, que está en polistireno expandido y polistireno de grafito, se puede tener las dos versiones, y la diferencia con los anteriores es que el mortero que reviste los paneles, que protege los paneles, es un mortero sin cemento, denominado mortero Trader Flexible. Y el acabado sería el mortero increíble flexible que yo antes les comentaba. Entonces, la combinación de ese mortero de revestimiento sin cemento y ese mortero acrílico de esa máxima flexibilidad, pues alcanza lo que tiene es un producto de una máxima durabilidad, y diríamos que en cuanto a lo que es durabilidad, pues estaríamos en el top de los sistemas de este tipo. Es decir, que al ser tan deformable, pues la fatiga de esos cambios de temperatura, pues prácticamente es un sistema que no se ve ni afectado, es de un material que aguanta muy bien. Entonces, por su durabilidad máxima. Y por último, es un sistema, el sistema Trader Tercerami, que es el sistema con acabado cerámico. Nosotros lo acabamos ahora de homologar con cuenta de un disclus, lo acabamos de homologar ahora, y sería, bueno, pues para aquellas fachadas que no admiten lo que sería un revestimiento acrílico, sino que son fachadas, imagínense, fachadas carreritas de bloques de ladillo caravista, que quieren seguir manteniendo esa estética original que tenían. Bueno, pues este acabado, pues les permite, por un lado, le permite mantener el edificio con ese acabado original, además de, evidentemente, ese propio sistema puede ser combinado con los otros, por ejemplo, para el refuesto de lo que son zonas de zócalo en los otros, y combinar tanto el acabado acrílico como el acabado cerámico. Aquí sería un repaso general de cada uno de los sistemas. Este sería el sistema vacío que más se utiliza en España. Puedo decir que en el mercado, pues casi el 90-95% de lo que se está colocando hoy en día en España, de lo poquito que se está colocando hasta ahora en España, pues sería este sistema que hemos hablado. Este poco a poco, el de grafito, poco a poco empieza a tener sentido, sobre todo ahora con las nuevas exigencias del código técnico, en el que, al bajar las transmitencias, la existencia de transmitencia térmica que te piden ahora, pues empiezan a tener sentido, ¿no?, porque ya el poner el polistino a elevados espesores sí que te compensa, así, esa mejora que te aporta el grafito, sí que, por ejemplo, por hacerle una idea, un polistino expandido de… Si tuviéramos que poner una fachada con un polistino expandido blanco de 12 centímetros, pues lo conseguirás compensar con un polistino expandido de grafito de 10. Entonces, no solo estarías aportando mayor resistencia térmica, sino que además la placa de 10, el coste de la placa de 10 de grafito es inferior al coste de la placa de 12 del blanco. Es decir que ahí es cuando empieza a elevar los excesores, las exigencias, es cuando empieza este producto a tener sentido. Y va a ser un material que el blanco, bueno, poco a poco irá comiéndole terreno al blanco por esas exigencias y empezará pues a ver muchísimo más de lo que se va a hacer ahora. Luego tenemos el sistema traditer mineral, que es el que aporta la lana de roca. Básicamente lo que les decía, la lana de roca, en cuanto a lo que es térmica, el comportamiento sería muy parecido al polistino expandido blanco. Aquí lo que estaríamos hablando es de una contribución adicional, a lo que es el comportamiento térmico, perdón, térmico, el comportamiento al fuego y lo que es el comportamiento acústico. Estamos hablando también del flexible, como les decía, la resistencia a la fatiga y la deformabilidad es lo que presenta esto. Entonces, en fachadas, si habláramos de fachadas muy circulares, si habláramos de revestir fachadas circulares, si habláramos de revestir fachadas con soportes de madera, bueno, pues de esos soportes que tienen esa deformabilidad adicional, pues estaríamos hablando de un producto ideal. Ahí donde caja la movilita. Y por último, pues el que les decía, el acabado cerámico, que habéis comentado, que cuenta con una homologación, y que difiere de lo que en cuanto a este, difiere de los anteriores y sirve para lo que es el refuerzo, desfócalo de los anteriores, de los propios anteriores, como lo que sería realizar una rachada completa con ese tipo de solución. Aquí algunas imágenes de algunas obras que hemos hecho, no muchas por ahora, pero algunas que hemos hecho con el sistema este. Aquí se ve una en este primero. Entonces, en Asturias se ve una combinación entre un revestimiento acrílico y el zócalo con el revestimiento de cerámico. En Albacete sería una fachada completa con revestimiento cerámico. Y eran los dos. Sería una combinación en un lado de la fachada del acrílico y en el otro del acrílico. Bueno, pues pasamos a las características, definir las características. La más importante, bueno, pues el hecho de colocar un panel aislante, un sistema, una solución que continúa aislante, un edificio que antes no lo poseía, evidentemente mejoramos la eficiencia energética desde el punto de vista que estamos disminuyendo la demanda de la eficiencia del edificio. Y eso, pues, incide directamente en lo que sería el ahorro económico. Al final, estos sistemas les denomino sistemas que son amortizables. Tienes un edificio, tienes que pintar la fachada, la pinta y dentro de X años, porque es un coste, la pintas. Dentro de X años la tendrás que volver a pintar y ya está. Aquí lo interesante de estos sistemas es que no solo estás, digamos, aportando lo que te aporta esa pintura, tanto estética como lo que es la enfermedad, sino que además por el hecho de incorporar el dante, pues, disminuye, digamos, ese coste económico y de una manera u otra esa disminución del coste económico es lo que representa esa amortización de ese gasto. ¿Por qué es tan interesante los sistemas en rehabilitación energética? Pues, por el hecho de que se explican por el exterior. Los sistemas se colocan por el exterior, por lo cual, ni afecta el uso del edificio, ni lo que tampoco ocurre es una disminución del espacio útil de ese edificio. Y por eso es por lo que le convierte en una solución muy interesante desde el punto de vista de la rehabilitación de los edificios existentes. Aún dentro de la protección de la fachada, bueno, los revestimientos que habíamos colocado antes son todos impermeables, desde el mortero traditer hasta el acabado final, con lo cual estamos contribuyendo en la protección de la fachada. Pero, sobre todo, lo más importante de la protección de la fachada es que ahora lo que verdaderamente va a ser los materiales que sufren ahora van a ser los materiales que están por delante de la isla. Es decir, lo que verdaderamente importa del edificio, que son los cerramientos, los pirales y forjados, pues, gracias a esa envoltura que tienen, a esa barrera de protección, pues, evidentemente esos cambios dimensionales, por esos cambios de temperatura, prácticamente son inapreciables para ello, con lo cual aumenta su vida, ¿no?, aumenta su durabilidad, ¿no? En Canarias estos sistemas se les conoce así, de manera así curiosa, se les conoce como escudos térmicos, es como lo llaman aquí, ¿no?, un poco representando, con ese adjetivo representando esa forma, decirlo, representando, pues, lo que significa, lo que aporta, ¿no?, la fachada, ¿no? La solución de aislamiento por el interior, bueno, pues, siempre tiene que ser dichoso frente de forjado ahí, que de una manera u otra se intenta de resolver, pero siempre es más complicado. La facilidad aquí, en el caso del exterior, de resolverlo, muy sencillo, pues, a ser aplicado por el envolvente, ¿no?, e incide, digamos, o atacas esos puentes térmicos que desde el interior, pues, es más complicado, ¿no? Evitar la formación de condensación interior y posterior formación del mundo interior, bueno, pues, el efecto, el llamado efecto pared fría, ¿no?, si, en fin, en el lamento, se genera vapor en el interior, se condensa con una pared fría y limpia, vuelve a pintar y vuelve a salir, ¿no? Pues, este sistema, pues, evidentemente, contribuiría a la disminución del riesgo de formación de condensación. Rejuvenece la fachada de valorizar el edificio, bueno, lo que ya hemos hablado, no es decir que no solo estamos internalizando, nosotros normalizando, sino también, digamos, que el revestimiento final, que se aplica, el último producto, pues, contribuye, evidentemente, a la parte estética de la fachada, tanto desde el punto de vista de un acabado cerámico, un acabado petro, un acabado continuo acrílico. Los sistemas, pues, los tenemos homologados a nivel europeo, cuentan con su DITE y este documento, que, digamos, que le da credibilidad y que los respalda, aparte de eso, pues, hace que realmente los materiales que se colocan en este tipo de sistemas, tanto los míos como cualquiera de las competencias, que, 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 que tengan este tipo de, 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 de homologaciones, pues, lo hacen que estos materiales que se colocan aquí, pues, son materiales de una alta calidad, ¿eh? Porque las exigencias son muy elevadas en este tipo de, de homologaciones. El comportamiento al fútbol del sistema tradicional, bueno, en el caso de la lana mineral y de la cerámica, ahí sería menos dudoso. En el caso de, de, de los polis, de los sistemas con, con acrílicos, que son orgánicos, a mí no dejan de ser orgánicos y con los materiales de panel, los polistirenos, porque son plásticos, bueno, en fachada, el código técnico lo que dice es que la estabilidad de incendio sea de 60 minutos y la reacción al fuego sea de 70 minutos, ¿no? Y, en, en, en la estabilidad de incendio en este sistema lo justificamos porque tiene detrás lo que es el muro de este herramiento, ¿eh?, que te cumple. Y luego lo que es la, 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 la reacción al fuego, bueno, pues, en el caso de los polistirenos, hemos hecho, tenemos, vamos, contamos con la homologación de este tipo de ensayos y nuestro sistema DAB es BS1-0, que es, es una clasificación que evidentemente cumple, es de las mejores que hay en el mercado, si la comparan con otros fabricantes, que no digo que cumplan, eh, eh, es superior esta, es mejor que algunos otros fabricantes, y bueno, pero los otros también cumplen, ¿eh? Y, sobre todo, lo más importante de todo, y es una de las cosas que sí que me gustaría que se anotara, es la figura del instalador especializado de los sistemas. Es decir, son sistemas que no es complicado de aplicarlos, pero requieren de una experiencia. Y que muchas veces, pues, el, el hecho de que quien lo coloque no tenga esa experiencia, no tenga esa experiencia, eh, pues, lo que te genera son una serie de patologías, de una serie de, 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 de problemáticas y que generan una pérdida en cuanto a lo que es la durabilidad de estos materiales. Nosotros siempre lo que recomendamos es realizar las fachadas de la mano de los instaladores especializados. Nosotros contamos con una red de instaladores especializados de estos sistemas, ¿eh? Y siempre lo que recomendamos a los clientes que nos solicitan estos productos o esta solución, siempre les recomendamos lo que es la figura del instalador para que no haya ningún tipo de problemas. Estos instaladores, pues, llevan ya tiempo trabajando con nosotros y les pongo, por ejemplo, un ejemplo de un caso de hoy. Nosotros siempre le emitimos una certificación ya para que se renueva además anualmente para que, para, para que no haya ningún tipo de historia. Y, y, y si alguien no, no cumple, pues, evidentemente sacarlo del grupo y, 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 bueno, eh, es, es una manera de, de tratar de que los productos sean buenos y también la mano de obra o la calidad de la mano de obra sea también correcta. Y, finalmente, pues, les voy a presentar unos ejemplos de obra de los sistemas estos. Aquí hay una rehabilitación siempre en, en alguno de los ángulos, coloco el material aislante que se utilizó. Aquí hay una rehabilitación en pasajes, en Puzcoa, antes y después. Aquí esto fue una rehabilitación de un bloque de viviendas en Jaén. Como estaba inicialmente en la parte de la derecha, ven como, como se quedó la fachada, el revestimiento aquí. Esta es una obra nueva, la rotaba en Penerife, esta tiene ya, del año 2007, por ahí, tiene ya unos añitos. Esta es una rehabilitación en Fuenlaurada, en Madrid, era un soporte de ladillo caravista. Y, bueno, lo que se hizo fue aplicar el sistema traditer con grafito en lo que es la parte superior de la fachada. Y lo que es el focalo se aplicó también el sistema este también mismo, pero con un acabado mosaico. En este caso, era un acabado en piedra. Estos son unos cuárteles de la Guardia Civil en Ponte de Hume, que estaban casi para piedrarlo, ¿no? Bueno, pues, limpió la fachada, se saneó y el soporte y, pues, se aplicó el sistema. Obra nueva, Victoria, VPO, años 1008, por ahí son estas, esta imagen. Eran varios bloques. Estos son varios chalets en Tafira Baja, en las palmas de Gran Canaria, la zona de montaña de Gran Canaria, con grafito, que se hicieron también. Esto es en el edificio este aquí de la izquierda, del alto. También una rehabilitación en Porto, en Portugal. También lleva a cabo con el sistema de DPS. Este es en Utebo, en Zaragoza. Este era con grafito y, además, llevaba 12 centímetros de grafito. Es decir, una de las fachadas con mayor, digamos, resistencia térmica, de las que yo al menos he visto. Y rehabilitación en el barrio de Gaza Sebastián, era una de las demás que veíamos antes en la presentación también, en pequeñito. Luego Mañaria, Vizcaya, el antes y el después, el Guayba y Puzcoa, otra fachada también, realizada con el sistema. Esto es una de las obras más grandes que hemos hecho. Son 18.000 metros. Se ha hecho entre dos años. Esto es en Pana, New York, a un hotel. El antes y el después, no sé si aprecian aquí, en la zona esta, está más blanco el producto. Está ahí hasta donde había llegado, digamos, en el primer año el sistema. Esto era lo que se ha hecho posteriormente este año. Se ve el revestimiento más oscuro, ¿no? Aprovecho aquí, aunque parece que esto es un anuncio de la gente, les puedo decir que el mortero acrílico nuestro blanco, la blancura que tiene es unos productos, si lo comparan con cualquier otro producto del mercado, de las mismas características, verán que el nuestro es el más blanco. Así que tiene una blancura extraordinaria. La pueden comparar con cualquier otro fabricante y verán que la nuestra es la más blanca. Esto ya cuando otra parte ya realizada con el sistema del propio hotel. Y como les decía, pues este año ya se ha finalizado la intervención. Y esta es una fachada más artística, que también consistía más artística, en la cual, bueno, pues si se fijan, aquí el objetivo era hacer el aislamiento con el sistema, pero manteniendo la estética original del edificio. Entonces, todo lo que son recercados, todos los detalles, esto de las ventanas, figuras, todo esto va hecho bastante con polisileno. Si esto ya es más artístico, aparte de todo lo anterior, aquí entra ya un poco el tema de artístico, ¿no? Y la versatilidad del sistema. Y bueno, para finalizar, simplemente darle muchas gracias. Mi nombre es Francisco Seguerrasco, como les decía, ahí les dejo mi contacto y nuestra página web y, bueno, a vuestra disposición para lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Francisco. Hemos vuelto a recibir un montón de preguntas. Se ve que la gente tiene mucho interés por este tipo de sistemas. ¿Seguimos la misma línea? Te hago algunas preguntas y dejamos el resto para el final, ¿te parece? Vale, pues, en primer lugar, ha habido muchos comentarios que en un primer momento preguntaban si podíamos adosar placas cerámicas encima de vuestro producto. Luego habéis hablado del sistema Traditer Ceramic y nos han seguido llegando cuestiones sobre ese producto principalmente. Te leo algunas. Comentan si la cerámica puede ser de cualquier fabricante o debe ser de un específico. Si se deben colocar anclajes extras o la cerámica en la cerámica en Traditer Ceramic. Y si el tamaño de la pieza está condicionado a 30-30 por el CTE, por nuestra anclada. Ese tipo de preguntas. Sí, mira, te explico un poco. Básicamente, las preguntas esas lo que hacen es que desvila el sistema, ¿no? Exacto. ¿Cómo va en esa línea, no? Si me dejo alguna, pues, me la recuerdas, ¿vale? El sistema Traditer Ceramic es un sistema que, como decía, cuenta con un discurso y una homologación, ¿no? Nosotros no estamos cerrados a ninguna cerámica, ¿vale? Lo que ocurre es que la cerámica tiene que cumplir una serie de propiedades, simplemente. Entonces, ¿qué propiedades son las que tiene que cumplir? Pues, básicamente, ya incluso, respondo a otras preguntas que estaban hechas, ¿no? Sí, lo que hemos homologado es una cerámica 30 por 30. Evidentemente, es una cerámica que tiene que estar… Sí que se caracteriza por ser para exteriores, ¿no? Entonces, hay una serie de esto de caracterización de absorción de agua y de historias que eso… Bueno, no voy a entrar en eso porque sería llevar un montón de tiempo hablando. Pero las principales características que tiene que cumplir son, por un lado, que tiene una serie de cerámica para exteriores. El formato máximo que nosotros tenemos estudiado es hasta 30 por 30. El espesor máximo de esa cerámica no debe sobrepasar el centímetro. Ninguno de los lados, aunque sea de un formato inferior a 30 por 30, ninguno de los lados debe pasar la longitud de 30 centímetros. Y, por otra parte, haciendo memoria, me decían que si necesita de algún anclaje adicional mecánico. Lo que está estudiado y lo que está certificado es que hasta 30 metros de altura, evidentemente haciéndose en las condiciones que nosotros decimos, no sería necesario colocar un anclaje mecánico adicional. Hasta 30 metros de altura, digamos, está estudiado y está certificado lo que es esta solución. A partir de ahí, pues ya sí, a partir de ahí ya se sale de lo que se ha estudiado, lo que existe, lo que se ha visto. Y, entonces, pues eso saldría de la homologación y habría que tirarlo, que concretarlo. Importante también la separación de juntas. La juntas, el espesor mínimo, hay que dejar el espesor mínimo de juntas, de un mínimo de 4 milímetros, el espesor de juntas. Luego, cada 4 metros, es decir, 4 metros en horizontal y cada 3 metros en práctica, esa junta, ese espacio de junta, en vez de ser uno de los morteros que nosotros hemos recomendado, que vamos recomendándonos, hemos homologado, que se haya con una masilla elástica, en este caso nosotros denominamos esa masilla humana TMS, digamos, zonas de fraccionamiento para, digamos, disminuir lo que son las dilataciones, las contracciones de todos estos paños. Y también es muy importante el color, el color de la cerámica también sean tonos claros. Nosotros cuando la cerámica no la buscamos nosotros, es decir, pues pueden decir, oye, proporcionanos una cerámica para esta fachada y nosotros pues la buscamos, ¿no? Pero en el caso de que se nos ofrezca la cerámica, donde digan, mira, ¿qué cerámica? O sea, pues evidentemente como ya les dejo, se elige una ciencia cerámica, pues el color es una cosa de las que comprobamos y tiene que cumplir un determinado grado de luminosidad para que se pueda colocar, ¿no? No sé si he respondido todo, o sea, ha quedado... Sí, sí, ha quedado clarísimo, ha quedado clarísimo. Bueno, hay varias preguntas, no sé cuál elegir, pero, a ver, una que me parece interesante es que dice que en vuestros sistemas ATE si en el futuro hay mansas o suciedad y degradación por el tiempo, si se quiere actuar en el mismo, ¿qué tipo de actuación hay que hacer? ¿Hay que picar? ¿Hay que cepillar? ¿Cómo se actúa? Bueno, sí, verás, si fueran... Además, los acrílicos que estamos hablando son acrílicos de alta durabilidad y son acrílicos de alta... Eso no quiere decir que no vayan a salir nunca manchas ni nada, ¿no? Pero son acrílicos de alta durabilidad porque son acrílicos que tienen una absorción de agua muy baja. Entonces, el hecho de tener esa absorción de agua muy baja hace que, digamos, que el asunto arrastra el agua de las cornisas, de la propia contaminación de la atmósfera... Todo esto, por ejemplo, al tener una absorción de agua muy baja, pues no se ensucia, no estamos... Entonces, se ensucian poco, ¿no? Y, por tanto, tienen presentado una buena resistencia de suciedad. Pero eso no quita que con el tiempo, igual que cualquier otro material, tú puedes estar más en ensuciarte, pero no evita que te termines ensuciando. Te pueden salir manchas y, evidentemente, te puede haber partículas. Son acrílicos lavables, pero también es cierto que llega un momento en el que no es una cuestión ya de lavable, ¿no? Es decir, pueden salir de determinadas manchas y suciedades que ni lavarlo, ¿no? Entonces, si el acrílico, digamos, la patología que presenta o simplemente lo que presenta es un deterioro por su entejecimiento y el acrílico tiene una buena adherencia, una buena adherencia a lo que es el soporte mantiene una buena adherencia, no hay ningún tipo de fisuraciones ni de fisuras y es simplemente una cuestión, pues lo que le decía, estética o suciedad, pues se le podría aplicar encima otro de estos acrílicos. Nosotros ahí ya recomendaríamos incluirte ya un material ya superior ya, un producto flexible ya, para aumentar todavía más la durabilidad y para eso, para darle más, aguantar mucho más la fatiga, ¿no? Pero, en principio, un revestimiento en periódico con encima se podría evitar, pero ya es que depende de si solo es suciedad o si ahí aparecen fisuras o ese otro tipo de patología. Entonces, ya las intervenciones y así que habría que ir más hacia adentro y, evidentemente, pues eliminar la parte del sistema o con el sistema que estuviera aceptada, ¿no? Perfecto, Francisco. Yo creo que queda claro también. Nos siguen llegando preguntas. Si te parece, te pongo en silencio y seguimos hablando al final de la jornada. Bien, bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Venga, a vosotros. Muchas gracias con vuestra atención. Bueno, y vamos a continuar con la parte de CIPE. En el día de hoy teníamos programada enseñar de nuevo el programa Estudio de Rehabilitación Energética que vimos en la primera jornada, pero en este caso con un enfoque más práctico. Antes que nada, enseñar todas estas unidades de obra, estos productos que nos han enseñado tanto Grupo Puma como Junques, los podemos visualizar en el generador de precios de CIPE, que podemos acceder bien a través del menú general de CIPE desde este apartado, donde tenemos, por ejemplo, aquí vemos el producto de Traditerm que nos ha explicado Francisco con cada una de las capas y seleccionar el tipo, el espesor de aislamiento, imprimación, mortero decorativo, si queremos mortero flexible u otro. Y en función de esa selección, en la parte inferior, automáticamente se nos va a modificar el precio por metro cuadrado, como en la descripción, y los unitarios utilizados, tanto de materiales como de mano de obra, con el rendimiento, precio unitario y demás. Esto que estamos viendo aquí, pues aparece información no solo de la pestaña de precios compuestos, sino también especificaciones técnicas para desarrollar el pliego de condiciones del proyecto, toda la información de recepción de materiales para el documento de control de calidad, los residuos generados según la lista europea de residuos, emisiones de CO2, según fase de, o sea, si estamos en una fase de fabricación o construcción, y documentación de seguridad de salud. Digamos, todo ese paquete de información que podemos llegar a cumplir. Esto que estamos viendo desde la versión CD, podemos hacerlo también desde la versión online, como ya hemos comentado otras veces, generadordeprecios.in. Aquí, desde el apartado de fabricantes, podemos acceder a todo el producto que tenemos programado de yunques, como vemos aquí calderas de gas o, por ejemplo, aspectos de captación solar, soluciones de placas solares. O, por ejemplo, del grupo Puma, tenemos una gran documentación que vemos aquí en la izquierda, que, bueno, pues aparecen en capítulos de cualquier tipo, ¿no? Desde, pues, en una chimenea, nos aparece aquí también la posibilidad de colocar este montero refractario. O si nos vamos a rehabilitación energética, pues podemos ver ese sistema ETIS que nos han enseñado. Poco más sobre el generador de precios. Vamos a entrar ya al programa de cálculo. Por ejemplo, la idea de este generador de precios es que alimenta a otros programas de la suite CIPE de cálculo, de manera que, pues, por ejemplo, este sistema ETIS o estas soluciones de yunques podemos trabajarlas desde distintos programas. Por ejemplo, CIPE CADMED nos permite, en obra nueva, desarrollar instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria, captación solar, cálculo térmico acústico, Arquímedes para temas de mediciones y presupuestos y el programa que vamos a ver el día de hoy es este, Estudio de Rehabilitación Energética de Edificios. Este programa lo que nos permite es desarrollar un certificado energético, que hemos llamado 2.0, y se centra principalmente en el apartado de medidas de mejora. ¿Qué pasa? Los programas oficiales, a día de hoy, para desarrollar este certificado energético, el C3X, el C3, tienen un motor de cálculo muy interesante y en el apartado de medidas de mejora suelen ofrecer unas soluciones tipo. La idea que tenemos aquí es conectar con ese generador de precios, poder hacer el cálculo específico con el comportamiento técnico y el comportamiento económico real de esas soluciones constructivas de los fabricantes y, a partir de ahí, hacer el cálculo de la amortización. Es decir, saber cuándo va a recuperar nuestro cliente la inversión realizada. Vamos a ver cómo se desarrollaría. Bueno, el programa es muy sencillo. Tengo aquí una pequeña presentación. Este es el ejemplo práctico. Es un ejemplo que se encuentra en Alicante y, bueno, a la hora de actuar, como ya conocemos, pues podemos actuar bien en la envolvente térmica, fachadas, cubiertas, huecos, etcétera, o bien en las instalaciones. Dentro de esto, pues comentar, ya lo comentamos algo el lunes, que, bueno, al final, una vez definidas esas medidas de mejora, lo que vamos a obtener va a ser un presupuesto de ese proyecto de rehabilitación, un análisis del ahorro económico y el análisis de esa amortización. Dentro de las medidas de mejora que tenemos, pues dentro del apartado de elementos verticales, fachadas ventiladas, sistemas ETIC, sistemas de insuflación, inyección, aislamiento proyectado en medianera, sistemas de tragos al interior, de todos estos fabricantes. La parte inferior vemos algunas soluciones de... el módulo de detalles constructivos de rehabilitación energética que aparecerá próximamente. Vemos aquí, pues, un sistema SATE con esa bandeja en la parte inferior o otra solución con un perfil en uno. Sistemas para medianeras, trasdosados, autoportantes, directos, de insuflación o inyección por el exterior, por el interior. Aislamiento en cubiertas o elementos horizontales, pues también de varios fabricantes, sobre solera, sobre forjado o bajo forjado, sobre falso techo, en espacio entre tabiquillos. Vemos aquí algunas soluciones. Y la idea de esto es que, mediante un motor de cálculo oficial, como puede ser ese C3X, analizar el ahorro económico que vamos a vivir si llevamos a cabo esas actuaciones. Del mismo modo, sustitución de mejora de huecos, sustitución de vidrio, carpinterías, elementos de sombra, como estas láminas que mejoran el factor solar. O bien sustitución de instalaciones, de colocar termos, calentadores, acumuladores, calderas de condensación, estufas, biomasa, etc. Y tenemos el generador de precios y en este programa, todos estos fabricantes para poder incluir. Bueno, dicho esto, vamos a la parte más práctica de este programa. El programa en este apartado tiene, digamos, cinco menús principales. Entre estos destacarían estos tres. Este primer apartado nos va a permitir desarrollar ese certificado energético. Nos va a preguntar la información del edificio existente y de las medidas de mejora y automáticamente enviará la información al motor de cálculo del C3X para obtener esos resultados. Una vez desarrollado esto, aquí podemos empezar a analizar ya el ahorro económico, si va a haber otros gastos, como por ejemplo, habrá que colocar un andamio. Pues hacer esa definición y tenerlo en cuenta en el cálculo de la amortización. Y por último, obtener unos listados. Bien del certificado energético para registrarlo, o bien de un estudio económico en la rehabilitación energética para, por ejemplo, llevarlo a una comunidad y poder pedir un banco y pedir un préstamo o algo así para llevar a cabo estas intervenciones. Bueno, vamos a empezar a introducir esta información. En el certificado energético nos aparecen aquí los datos del edificio. A día de hoy comentar que está adaptado para edificación residencial. Más adelante nos gustaría también desarrollar terciario. Aquí aparece una especie de calculadora que nos permite buscar referencia catastral. En lugar de ir a la página web del catastro, de aquí directamente, pues por ejemplo, si colocamos la dirección de nuestras oficinas de CIPE, al definir que estamos en Alicante, tiene implementada toda la información. Nos dice que busquemos el inmueble que vamos a certificar. En el caso del número 5 nos aparecen todos los inmuebles y al seleccionar cualquiera de ellos, pues automáticamente nos dice el número de referencia catastral, la superficie construida, año de construcción y demás. Al aceptar se volcaría toda esta información y la idea es, digamos, automatizar el mayor número de procesos o de información. Agentes, tenemos que hacer la definición del agente, del técnico certificador. Envolvente térmica, hacer la definición del edificio existente, en este caso una fachada con una superficie de 240 metros cuadrados orientada a sur. El comportamiento, la transmitancia térmica de ese elemento, bien podemos seleccionar por defecto, simplificado, introducirlo a mano o detallado e irnos a algunas de las soluciones que tenemos en el generador de precios por defecto, como puede ser una fachada caravista o una fachada ventilada con una definición de cada una de las capas y obtener de ahí la transmitancia térmica o bien hacer una definición por capas utilizando bases de datos de LIDER, donde aparecen todos los materiales, o de Calener o de la normativa ISO 10456, donde tenemos todos los materiales que podemos llegar a incluir. En este caso lo dejamos por defecto y vamos a pasar esta parte para centrarnos en el apartado de medidas de mejora. Hacemos la definición de forjados, hacemos la definición de huecos, también de instalaciones, en este caso se ha definido una instalación de ACS y una instalación de calefacción. Y en el apartado de medidas de mejora empezaríamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso hemos definido tres hipótesis de mejora. Podríamos definir tantas como quisiéramos para comprobar y hacer esas comparativas y ver cuál sería más rentable y demás. Por ejemplo, instalación solar ACS. En este caso hemos colocado únicamente unas placas solares para la demanda de ACS. En este caso, pues del fabricante Junckes, con toda la información de interacumulador, vaso de expansión y el grupo solar de Junckes. Con el porcentaje de la demanda que vamos a cubrir y el número de captadores solares, pues que podría ser ocho para una vivienda de ocho viviendas, por ejemplo. Aceptar. Con esto ya conocemos el comportamiento técnico y el precio que tiene esta solución. En el caso de envolvente térmica, pues hemos desarrollado una solución mediante sistema de grupo Puma con un mortero, con un aislamiento básico de 40 milímetros, que sería prácticamente lo mínimo que podríamos llegar a colocar. Desde estos apartados siempre tenemos accesos directos a las fichas técnicas de cada producto, con lo cual tendríamos toda la información en un mismo punto. Y además, pues hemos incluido algunas otras mejoras, pues de aislamiento en la cubierta, de Ursa o de, digamos, en una cubierta plana, esta solución de Nauz, o bajo forjado de Isober. Porque en este caso creo que la separación con el garaje o la separación con la cubierta, pues hemos querido intervenir también. Y por último, una rehabilitación integral con el producto de Isober y el producto, aquí en este caso hay una caldera de biomasa, vamos a eliminarla y vamos a dejar ese captador solar y el resto de productos. Con esto lo que hacemos es, podemos seguir analizando esta información, pero nos vamos a obtener el resumen de la certificación energética. El programa nos dice que se va a enviar la información al C3X. De manera que aceptamos y de forma automática va a enviar todos los datos que hemos introducido a ese programa oficial, el procedimiento simplificado, que sería C3X. Con esta información ya vamos a obtener los datos energéticos de cada una de las hipótesis de cálculo, y a analizar el comportamiento económico. Vamos a ver, se va a enviar en este caso cuatro veces la información a C3X, una para el edificio original y tres para cada una de las hipótesis que hemos definido. Y con estos datos ya obtenemos la información energética. En este caso este edificio sería una E. Lo que obtendríamos, tendríamos una E con ese captador solar también, una D con las medidas de mejora del grupo Puma, estamos en un caso de Alicante, que tampoco hay unas condiciones extremas de temperatura, y un caso C en una solución vista. Si nos vamos a obtener el análisis económico, aquí podríamos empezar a definir, pues como comentábamos, actuaciones previas de andamio, si es necesario colocar un tipo de andamio, la definición de la altura, etc. Si vamos a trabajar con plataformas elevadoras, digamos, ya entrando en la fase de un proyecto de rehabilitación. Si vamos a proteger los balcones o protección de suelos, en función de las medidas de mejora adoptadas, será necesario indicarlas o no. Y con estos datos nos vamos a, por ejemplo, factura energética. Podemos hacer dos tipos de cálculo, tener en cuenta un análisis teórico, en función de lo que nos da ese programa de cálculo, o si ya conocemos el comportamiento existente del edificio actual, podemos incorporar las facturas energéticas del edificio. De este modo vamos a tener en cuenta, pues, el consumo real, según los hábitos de consumo de la gente que está viviendo en ese edificio. Podemos incorporar subvenciones y préstamos reembolsables, como ya comentamos el primer día. Está el programa PARREER, que nos puede ofrecer algún tipo de ayuda a la rehabilitación energética. Y con esto ya empezamos a obtener, pues, los presupuestos de rehabilitación. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la envolvente térmica del grupo Puma, el programa ya conoce la superficie, conoce el precio, con lo cual nos hace un análisis del importe. Podemos incorporar aquí costes paralelos, pues, de honorarios de técnico, gestión, seguros, otros costes podríamos incluir. Lo que tiene en cuenta el programa son los sistemas primarios. Si vamos a hacer una sustitución, por ejemplo, de radiadores, pues, podríamos incluir aquí un porcentaje de mayoración, pero no podríamos definirlo dentro del propio programa. Nos vamos al estudio de la amortización y nos vamos al apartado, por ejemplo, de resumen. Y aquí nos dice lo que nos va a costar cada una de las hipótesis y la reducción anual de la factura energética. Esto lo hemos obtenido, ahora lo veremos, de este apartado. Estudio de la amortización, por ejemplo, en este caso, nos dice que, bueno, en el consumo inicial, con la definición del edificio original, tenemos estos datos, con la definición del edificio final, tenemos estos datos, multiplicado por el precio de la energía y demás, obtenemos una reducción anual energética. Esto podemos hacer el cálculo de un consumo teórico o bien de un consumo real. Por ejemplo, en este consumo real, en las facturas no se consideraba un coste de refrigeración, pero en el cálculo teórico sí que se considera ese coste de refrigeración. Probablemente sería más ajustado hacer ese cálculo real. Y a partir de aquí, hacer dos tipos de cálculo de periodo de amortización. Bien, mediante un periodo estático, es decir, tenemos un coste, tenemos un ahorro, lo dividimos y obtenemos el plazo de recuperación. O bien teniendo en cuenta que esos, que por ejemplo, que hay unos factores que van cambiando a lo largo del año, como por ejemplo, el precio de la energía, que puede ir incrementándose por un 10%. De este modo, si por ejemplo ponemos cero, nos aparecerán los 15, bueno, aquí en este caso estamos teniendo en cuenta que hemos pedido un préstamo, pero bueno, modificando este dato, pues vemos cómo se va cambiando este cálculo de ahorros anuales. Esto que hemos hecho para Alicante, si por ejemplo modificamos el emplazamiento, nos vamos al primer caso envolvente de descripción general del edificio, de forma muy rápida, nos vamos a León, por ejemplo León, y volvemos a hacer el cálculo, bueno, pues los datos van a ser totalmente distintos, vamos a enviar, porque estamos en otra zona climática, el consumo de calefacción va a ser mucho mayor, con lo cual probablemente los plazos de amortización sean menores. Esto lo que permite este programa es hacer pruebas de una forma muy ágil y obtener resultados que pueden ser bastante indicativos de lo que puede llegar a pasar. Vamos a ver cómo hace este cálculo y obtenemos ya otros datos totalmente distintos. Por ejemplo, nos vamos al análisis del resumen. Esto que estamos haciendo para un bloque de viviendas y vemos cómo los plazos de amortización son ahora bastante menores, así como que las calificaciones energéticas se han modificado. Por ver otros ejemplos, de forma muy rápida, aquí tenemos, por ejemplo, una vivienda en bloque, que podría ser en un caso en Burgos y en este caso hemos colocado, por ejemplo, un producto de Junkers en las medidas de mejora. Podemos incluir, por ejemplo, dentro de instalación de calefacción una caldera gasóleo doméstica de condensación. Vemos cómo nos aparece aquí cada uno de esos productos. Si nos fijamos, al incluir, al definir qué medida, sobre qué elemento queremos actuar, por ejemplo, en fachada, nos aparecen todos los sistemas ETIs, todos los sistemas de aislamiento interior, sistemas de fachadas ventiladas, de insuflación, que podemos llegar a introducir, de manera que podemos ir seleccionando cada uno de ellos. Lo mismo al seleccionar una instalación de ACS que podemos llegar a colocar, esos captadores y demás. con estos datos, pues por ejemplo, vamos a hacer el mismo cálculo. Vamos a introducir, por ejemplo, esta misma solución para calefacción y ver cómo, por ejemplo, se puede hacer otro tipo de análisis. Es decir, si colocamos un tipo de andamio o colocamos otro tipo de andamio, la amortización va a ser distinta también. Entonces, no solo trabajar lo que es cada una de las medidas de mejora de la rehabilitación energética, sino también la toma de decisiones de cómo vamos a construir, digamos, ese proyecto de rehabilitación, cómo vamos a intervenir. En este caso, por ejemplo, pasamos de una G a una E y la diferencia que hemos llevado a cabo en este proyecto es en el apartado de los andamios. Vemos aquí como en las actuaciones previas. En uno hemos definido un andamio tubular y en otro una plataforma elevadora. Pues con estos resultados vamos a obtener el mismo ahorro económico, pero la amortización va a ser distinta porque los elementos con los que es de trabajo, digamos, van a ser distintos. Vemos cómo el coste de la inversión son 18.000 y en este caso 15.000. Con esto podemos obtener los listados del certificado energético que podríamos llegar a registrar y el estudio económico de la rehabilitación energética pues para donde nos aparece cada uno de los análisis desarrollados mediante la herramienta. El presupuesto de cada una de las medidas de mejora implementadas, de cada uno de los andamios, así como las gráficas de ahorro que vamos a obtener y digamos ese análisis de amortización. Preguntas tipo que nos hacen a la hora de mostrar este programa ¿es posible importar un fichero C3X? A día de hoy no es posible importar un fichero C3X como la introducción de datos prácticamente es la misma entendemos que cuesta lo mismo definirlo en nuestro programa que en un fichero que en el programa C3X. Para obras existentes que ya estén resueltas bueno, pues sí que habría que introducir de nuevo. Es una propuesta una sugerencia que tenemos. La consideración de puentes térmicos no hay un apartado aquí a la hora de definir esos puentes térmicos el programa está considerando los puentes térmicos por defecto según normativa es algo que sí que tenemos pendiente de implementar pero digamos que para un análisis previo es bastante aproximado a los resultados reales. Y bueno y sin más básicamente esto es lo que queríamos enseñar vamos a recuperar algunas de las preguntas que teníamos por ahí pendientes vamos a empezar si acaso por Manuel Manuel ¿estás por ahí? Sí estoy aquí presente Bueno ¿qué tal? Vamos a recuperar algunas de las preguntas que teníamos principalmente de tu parte luego pasaremos a la parte de Francisco ¿vale? Sí Bueno nos pregunta Francisco Javier Martínez es ya es una pregunta más puntual pero bueno dice que a ver un segundo ¿hasta qué punto el agua condensada está contaminada? ¿puede llegar a legislarse para tener que gestionar ese agua condensada sin poder verterla al saneamiento común? es algo que probablemente tú conozcas mejor que nosotros entonces a lo mejor nos puedes ayudar en este tema Sí hay el agua procedente de los condensados de los gases de la combustión cuando se trata de gas natural no tiene grandes trazas de azufre por lo tanto no es peligrosa tiene un carácter ácido pero totalmente neutralizable a la hora de mezclarse con el resto de agua que se vierte a los ríos si la pregunta va por ahí y yo aquí una reflexión voy a hacer porque habitualmente se está vertiendo a los ríos contenidos de elementos básicos como son detergentes a grandes cantidades y es un elemento que tiene carácter básico no ácido y yo creo que ya es hora de verter algo con más contenido ácido para poder neutralizar los vertidos de detergentes o sea que si el cómputo global si vertemos la misma cantidad de productos básicos que ácido yo creo que sería el pH y sería neutro y vendría mejor a los ríos es una broma es una reflexión que hago pero vamos que no tiene gravedad cuando el gas que se quema es cuando es gas el combustible que se quema sí que tiene más gravedad cuando es gasóleo el contenido de azufre de gasóleo pues es más importante no solamente por los contenidos a las aguas sino también por los efectos que puede tener en el material de de recepción de ese desagüe de esos condensados por ejemplo en tubería de plomo esos condensados pues se le come pero rapidísimamente al plomo o sea no nos valdría esas antiguas tuberías de plomo para verter agua procedente de condensado de una caldera de gasóleo el cobre también termina por comérsele y lo que más resiste son los publeces o plásticos en gasóleo siempre aunque no hay normativa en caldera individual en caldera pequeña realmente no hay una exigencia de cumplimiento de un tratamiento de esos de esos condensados sí que nosotros ofrecemos unos neutralizadores que se comercializan se venden con la caldera en Alemania se tienen y hay normativa y se instalan aquí lo cierto es que no se instalan pero se recomiendan este tipo de neutralizadores que lo que hace es discurrir por unas piedrecitas un elemento que lo que hace es anular el carácter ácido de los condensados y con esto podemos ya verter tranquilamente los condensados al desagüe para gas también se puede instalar yo lo recomendaría para grandes potencias pero con una cadera individual se va a encarecer mucho la instalación y el espacio que ocupa dentro de la vivienda y como digo no merece la pena porque son no llegan ni a ser trazas el azufre que tienen los gases perfecto otra pregunta que nos hace José Manuel Iglesias es compartir paneles solares térmicos con aerotermo bomba y agua sale rentable o quizás hacer el aerotermo vale vale perdón si es otra opción de hecho nosotros ahí tenemos una bomba de calor para producir agua sanitaria que tiene serpentín para poder calentar el tanque también por un sistema solar es una opción que se que se ofrece y puede funcionar bien cuidado que el coste inicial puede ser muy alto porque estamos hablando de invertir en una instalación solar térmica y además invertir en una bomba de calor que siempre es más caro más elevado hay que analizarlo echar números pero la tendencia en España es lo contrario lo que se plantean se ha planteado en España es que en lugar de montar captadores solares si pueden ser sustituidos por aerotermia al ser también una energía renovable como marca el RITE que puede sustituirse por otra energía renovable como puede ser la aerotermia pues se piensa en montar aerotermia para sustituir los captadores solares no para que trabajen juntos sino para para no montar captadores aquí hay un bueno hay un debate abierto se puede bueno se puede hacer otra ponencia hablando de este tema pero yo recomiendo un documento de febrero de este año 2014 del IDAE donde marca unos una fórmula de cálculo un algoritmo según el COP de la máquina de la máquina de aerotermia pues te va a calcular un rendimiento estacional marca este documento del IDAE que editó el IDAE para para discernir o marcar a partir de de que COP una una bomba de calor de aerotermia es o un aire acondicionado es renovable por por eficiencia de lo que no es renovable y yo recomiendo su lectura e incluso hacer hacer aplicación de ello aunque no no nos remite no es un elemento un documento de obligado uso pero son recomendaciones que puede que alguna comunidad autónoma puedan seguir en Asturias por ejemplo sí que hay una se marca un un COP mínimo a partir del cual una aerotermia es renovable y sustituye a la energía solar térmica el documento de la idea con con esta fórmula de cálculo te dice a partir de que COP estacional no el instantáneo el estacional pues esa máquina es renovable y puede sustituir a una a una extracción de energía solar térmica muy bien seguimos recibiendo alguna pregunta vamos a ver un par más nos pregunta Marta al trabajar la caldera en conjunto con los captadores solares se supone funcionamiento de instalación a menor temperatura si es así de que temperaturas de funcionamiento estamos hablando es apropiado este tipo de sistema mixto para calefacción con radiadores o solo para suelos radiantes para trabajar el hablar de trabajar a baja temperatura es recomendable para todos los sistemas en bombas de calor es necesario porque la bomba de calor le cuesta no va a llegar a dar más de 60 o incluso 70 grados con dos refrigerantes y dos ciclos en el interior que encarece mucho el producto por lo tanto un fabricante de bombas de calor siempre te recomendará la baja temperatura en calderas murales tradicionalmente en España incluso se ha calculado para temperaturas de ida de 80 y retornos de 60 y ahora por las normativas y por el tema de eficiencia incluso el fabricante de radiadores de calor están trabajando con temperaturas medias de radiador más bajas nuestra recomendación es trabajar a más baja temperatura porque cuanto más baja sea la temperatura a la que trabaja la caldera menos pérdida por radiación vamos a tener en la caldera y en la distribución en las tuberías y aquí hay una filosofía de trabajo en la que también voy a hacer una reflexión tradicionalmente en España se han sobredimensionado los radiadores y tenemos más número de elementos instalados de lo que necesita la vivienda por lo tanto el trabajar con una caldera de condensación a más baja temperatura es un riesgo que podemos correr el riesgo es que no caliente o no caldee suficientemente la estancia la vivienda porque el número de elementos es bajo como digo partimos de una situación en la que se sobredimensiona o sea han sobredimensionado los radiadores de calor por una parte y por otra la filosofía de funcionamiento de estos equipos no es que se conecte la caldera cuando volvemos de trabajo a casa sobre las 8 de la tarde y la apaguemos a las 12 de la noche porque necesariamente si queremos trabajar en ese tan poco espacio de tiempo vamos a tener que trabajar a altas temperaturas para poder proporcionar la energía suficiente para caldear la vivienda el planteamiento no es ese el planteamiento es trabajar a más baja temperatura donde tenemos mejor rendimiento de una caldera en concreto de condensación pero programarlo no hace falta que cuando lleguemos físicamente a casa conectar la caldera sino perfectamente se puede conectar sola automáticamente a las 2 de la tarde y desconectarse el día siguiente a las 8 de la mañana y trabajar a temperaturas más bajas vamos a aportar la misma energía posiblemente vamos a ahorrar más gas porque va a estar más tiempo funcionando con mejor rendimiento del aparato y con menos pérdidas térmicas en la propia caldera y en la salida de gases por lo tanto es nuestra recomendación siempre trabajar a bajas temperaturas aunque con una caldera de condensación tengamos de todas a todas el mejor rendimiento que una caldera convencional pero ya que se pone una caldera de condensación pues tratar de trabajar a bajas temperaturas no quiere decir siempre recomendar solo radiante sino se puede trabajar con la extracción existente con menor temperatura incluso la caldera vamos a conseguir que condense y vamos a tener mejor rendimiento que una convencional pues yo creo que estamos aprendiendo todos mucho de tus palabras nos sigue llegando alguna pregunta si te parece por no prolongar mucho más esto te la sabemos llegar vía correo electrónico por si pudieras darle una respuesta directa y pasamos al turno de preguntas para Francisco vale Manuel muchas gracias gracias bueno Francisco no sé si me escuchas hola de nuevo hola de nuevo bueno vamos a retomar algunas de las preguntas que hemos recibido anteriormente perfecto vale a ver antes se me olvidó un dato yo si quiere mientras que vas buscando venga cuéntame lo voy comentando cuando decía las dimensiones de la cerámica cuando en la cuestión de la cerámica hubo un dato que se me olvidó y era que el peso máximo de la cerámica no debe superar los 22 kilos por metro cuadrado vale y hablábamos entonces de una cerámica de 30 por 30 si uno resulta uno resulta con una calidad de ser superior a 30 centímetros el peso de la cerámica un centímetro máximo y lo que les decía del peso 22 kilos máximo metro cuadrado y el tema del colon que habría que estudiarlo siempre pues queda claro queda aclarado nos preguntan también temas sobre el soporte existente dice que ¿qué actuaciones habría que hacer sobre el soporte existente ya sea mortero y pintura monocapa caravista piedra natural antes de colocar el panel de aislamiento a ver eso es una pregunta que daría eso daría para creo yo para una conferencia ¿no? pero bueno así resumiendo lo rápido es decir vamos a ver una de las cosas que estos sistemas yo llevo ya trabajando en estos sistemas unos 13-14 años llevo trabajando en estos sistemas y lo que sí que he ido viendo con el paso del tiempo han sido dos cosas una que las patologías que se generan en estos sistemas nunca vienen dadas por un único problema sino que es un cúmulo de problemas y la otra es el soporte el soporte o la adherencia al soporte es una cosa clave absolutamente y máxima si no tienes una buena adherencia de las placas al soporte si en esa pregunta esa gran pregunta es la gran pregunta ¿no? si no existe un tratamiento correcto del soporte la durabilidad del sistema por muy bueno que sea el producto totalmente decae cuando digo decae no quiere decir que se vayan a caer las placas porque para eso están los tacos de enclaje pero sí que digo que los revestimientos se fisuran los revestimientos se fisuran y es una de las grandes problemáticas que genera una mala adherencia entonces por ejemplo cuando hablamos de un enfojado o una pintura nuestra recomendación siempre es eliminar la pintura ¿por qué eliminar la pintura? ¿por qué decapar la pintura? decapar la pintura porque aunque el adhesivo que empleamos agarre a la pintura y aunque tú lleves los tacos de anclaje lo que va a implicar que no se vaya a caer nunca las placas las placas el inconveniente que tiene es que cuando hace calor por ejemplo cuando hace calor por color fuera y hace calor y evidentemente estamos enfriando por dentro las placas tienden como a bombarse hacia afuera y cuando hace frío fuera y hace calor dentro tienden como a bombarse hacia adentro entonces ese movimiento son micas eso no es apreciable pero es un movimiento que está siempre ahí entonces el hecho de que exista un revestimiento intermedio como una pintura que digamos la responsable en este caso sería la capa responsable de mantener adherido el sistema o el adhesivo a lo que es el soporte pues ese movimiento tú se lo estás transmitiendo si el mortero le está transmitiendo la placa a través del mortero adhesivo le está transmitiendo ese movimiento a lo que es la pintura entonces si la pintura aunque tú al principio tú la veas cuando la has evaluado la veas bien correctamente esa fatiga la está generando con los cambios de temperatura evidentemente no en todas las fachadas te puede ocurrir esta situación sino cuanto más altos de temperatura estructura existan en la fachada pues más incidencia tiene este fenómeno entonces cuanto más cambios de temperatura que se producen en esa fachada ese movimiento más se va a transmitir a lo que es el adhesivo y a lo que es la pintura y conforme esa pintura se vaya soltando por ese movimiento de desgaste mayor va a ser la intensidad de ese movimiento y al final que nos encontramos pues lo que nos encontramos es que con el paso de algunos años es que el revestimiento de fuera pues termina de repente de la deformabilidad por eso le decía lo de los productos flexibles y todo esto termina fisurando entonces en el caso de la pintura nosotros siempre recomendamos quitarla en el caso de un ladrillo caravista pues siempre es recomendable que si dentro dentro de gaste ya que haya algo que existe entre una cerámica y otra entre lo que es la cerámica la base pues existen faltas de mortero pues lo recomendable es que se que recupera recupera esa falta de llagueado cuando hablo de falta de llagueado es que evidentemente pues existe una profundidad y así que haya un centímetro o más de falta de mortero en lo que es el llagueado para que decir la clave en todo esto es que cuanto más puntos de adherencia tenga la placa lo que es el soporte la fachada más nos garantizaremos o más seguro estaremos de que el sistema aguantará muchísimos más años esa es la idea perfecto otro otro tema otro tema del que se está hablando es del instalador homologado dice que ¿qué garantías en la colocación se ofrecen por escrito por cuántos años con un instalador homologado de este sistema? Bueno esto lo de las garantías esto es un tema que sí que siempre surge que está concentrado y que en nuestro caso nosotros siempre damos garantía de producto que evidentemente los años de garantía de producto que damos pues van a acorde con los años de garantía que da la mano de obra del aplicador es decir normalmente en nuestras obras hay una garantía por parte de grupo Pumas y una garantía por parte de este instalador recomendado y digamos que la unión de ambas garantías pues lo que sería la garantía general de lo que es el sistema ¿por cuántos años? pues todo esto depende depende de los materiales que tú vayas a colocar depende de los revestimientos y depende de la situación de la obra no es lo mismo una obra colocada que le digo yo en Madrid por ejemplo en el centro de Madrid que una obra colocada a pie de mar en Gijón por ejemplo todo esto depende de eso depende de donde esté el edificio y depende de los materiales que sé si son los más adecuados o no para colocarlos ahí y en función de eso pues la garantía de cuándo pueden ir o pueden ir desde 3 a 10 años más de 10 años no he llegado en mi caso no he llegado más garantía de 10 años muy bien pues hay otra pregunta también que nos ha hecho José Manuel Iglesias en varias ocasiones y no hemos dado una respuesta nunca que es un caso muy puntual pero bueno puede ser interesante dice que existe algún sistema para dejar algún registro en el revestimiento para acceder a instalaciones por ejemplo en una fachada con una bajante de saneamiento por el exterior bueno a ver esto vamos a ver es complicado puede existir pero es complicado en el sentido de ahí lo que habría que hacer si como sistema como tal yo no lo conozco es decir como sistema como tal yo no lo conozco lo que normalmente hacen los aplicadores lo que hacen los aplicadores es el aislar es decir detrás de digamos de esa canalización asegurarte de alguna manera meter el aislamiento por detrás antes de meter la canalización meter el aislamiento y luego después lo que puedes hacer es decir asegurarte por lo menos la ruptura del puente tenemos que poder hacer la canalización evidentemente habría que estar si es una revisación sería una película eso y después pues se puede llegar digamos a proteger a proteger toda la canalización con el sistema y en algún punto puedes dejar alguna especie como de puerta de 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 registro para poder digamos acceder a eso pero es complicado es complicado es complicado si hay otro tema también que en otras ponencias sobre sistemas ATE se ha tratado que es el tema de problemas de impacto de estos sistemas en la planta baja ¿tenéis soluciones para eso? bueno eso en mi presentación sí que he comentado lo que pasa cuando vas hablando de registro no te puedes parar avanzar pues todos los detalles el tiempo que se escapan o no se ponen o no se descienden yo en mi caso he comentado varias situaciones la más básica la más básica que se coloca y que digamos que sería la que la que se estudia porque es la más previdiva la que se estudia en la en la en la es la necesidad de colocar una doble malla entonces tú cuando haces el sistema lo colocas con una simple malla lo que es a impacto directo con una simple malla hombre aguanta el material es más resistente de lo que así a priori parecería pero para lo que es digamos la normativa europea normativa de este tipo de certificaciones que exige eso se hace como si se deteriora el material se ve el material luego se la hace una sola entonces para cumplir lo que es la exigencia de impacto directo se cumple con la aplicación de una doble malla en esa zona es decir que tú tenías una simple malla en lo que sería digamos de primera planta para arriba y lo que es la planta baja o si fuera un planto interior es decir la zona donde tú vas a tener un impacto directo ahí en vez de tener una malla simple una doble malla existen más métodos para reforzar eso que existen más métodos otro que no mejora cuál sería otro mejora ese método es lo que se llama la malla antivandálica y os voy a poner un caso os voy a poner un caso muy muy más imaginaos por ejemplo que hubiera que hacer el aislamiento de un caso particular que roja por ejemplo yo siempre digo así de atitud así de forno que roja al vandalismo por ejemplo el patio de un colegio el patio de un colegio la cantidad de todas las que recibe ese muro de golpe crece ese muro pues es sin conocimiento y es intensivo intenso entonces en ese caso se utiliza lo que se llama una malla antivandálica la diferencia que hay con respecto al caso anterior sería que se pone en doble malla también igual en el caso anterior decíamos que ya hablábamos de doble malla estándar la malla estándar nuestra tiene 160 gramos metros cuadrados colocaría una doble malla de 160 gramos metros cuadrados en el caso de reforzar o aumentar más esa resistencia lo que haríamos sería ampliar una primera malla de refuerzo antivandálica que se le llama que tendría 320 gramos o 330 gramos metros cuadrados y luego vendría la otra malla que sería de 160 gramos bueno pues la combinación o si probáramos la doble malla simple o estándar con la asistencia a una doble malla una de ellas antivandálica y la otra de refuerzo pues aumentaría mucho más lo que es la solución constructiva o la solución de refuerzo luego después ya hay refuerzos adicionales por ejemplo hablamos de el sate cerámica de el sate cerámica que sería pues una situación para aumentar más esa resistencia de impacto o resistencia del punzonamiento que sería pues en esa zona pues aplicar lo que sería el sistema sobre la zona de todos y y colocar un revestimiento pues evidentemente con una mayor dureza como es una cerámica y otro caso pues sería una de las funciones acrílicas que yo he presentado sería el centil mosaico que ahí lo que tiene es una piedra natural inmersa en una resina en una matriz de resina acrílica que cuando tú digamos la aplicas sobre el focado sobre ese otro modo de revestimiento pues lo que hace es que al final la resina se vuelve a incorporar desaparece de alguna manera tú no la ves y lo que tú ves es un mapa de piedras de piedecitas de chinos colocados allí entonces cualquier funcionamiento cualquier impacto que ello lleva pues evidentemente está sobre la superficie de piedra y está sobre la superficie también mucho más dura no hay resina ya de por medio entonces digamos tenemos que hablaremos de esos doble malla doble malla pero una de ellas de refuerzo el predicex era mi modo de tocarlo y lo que sería el acabado petreo o acabado con el ciclo entonces eran las cuatro soluciones que yo diría que son las más típicas que te encuentras en estos sistemas porque poco a poco vas a encontrar perfecto bueno pues te hago la última pregunta que nos han hecho varios ponentes que hablan sobre el tema del precio esto es algo que se puede ver bueno hablan en este caso en concreto de cuánto más caro es el panel de grafito ahora mismo a ver no sabría ahora mismo decírselo yo les puedo contestar pero hablemos hablaríamos de vivo de memoria podríamos estar hablando entre un euro dos euro metro cuadrado más caro a igualdad de espesor a igualdad de espesor lo que quiere decir es que en cuanto bajas en un centímetro de espesor o en dos centímetros de espesor ya te está compensando esa diferencia de costa estaremos hablando en torno a un euro dos euros no creo que llegue a dos euros seguro pero sería la diferencia no hay mucha más por eso lo que yo te decía al principio que conforme a ver las exigencias del código técnico son mayores si antes con una fachada con cuatro centímetros para una determinada zona tú cumplías esa fachada de cuatro centímetros en el mismo sistema y con el mismo cerramiento pues te tienes que ir a ocho centímetros bueno pues si antes en vez de ser la de cuatro la cumplías con ocho cuadrado a lo mejor te tienes que ir a doce entonces conforme a partir voy a dejarlo de memoria pero para que se hagan una idea con siete centímetros de PS blanco con siete centímetros de PS blanco si me colocas una placa de seis centímetros del gris ya estás dando más resistencia térmica así que a partir de siete centímetros del gris ya puedes empezar a evaluar a evaluar o a tener en cuenta realcito porque al menos en un centímetro te ahorras y creo que es a partir de diez o once centímetros del blanco ya también es interesante empezar a evaluar el gasito aún más porque ya no es un centímetro el que te ahorras que ahorras dos y evidentemente eso repercute directamente en el coste si no se lo estás dando más resistencia térmica no te compense la igualdad de resistencia sino que incluso das más y encima te sale más económica porque no hay mucha diferencia en el precio perfecto pues yo creo que lo has aclarado perfectamente hay alguna pregunta por ahí suelta que es muy específica de proyectos y demás de nuevo como a Manuel te la enviaremos para ver si encantado de responderles perfecto bueno pues vamos a responder a las últimas preguntas que nos han hecho sobre la parte de Cipe te silencio un segundo Francisco si gracias bueno nos preguntan si es posible editar las partidas de Arquímedes nos pregunta Juan Julián Gallardo generadas por el programa de rehabilitación energética por supuesto en este apartado en exportación podemos exportar Arquímedes y desde Arquímedes ya podemos editar cantidad sustituir partidas por otra y jugar con ese presupuesto generado ya final en ese sentido es totalmente flexible también otra pregunta es donde se definen los puentes térmicos comentamos anteriormente que este programa por defecto ya envía los puentes térmicos al C3X según la normativa seleccionada si queremos jugar siempre tenemos la posibilidad dentro de C3X los archivos generados retocarlos pero bueno digamos que a efectos de hacer un cálculo general puede servirnos digamos esta aproximación temas de incorporar fachadas ventiladas como medida de mejora pues en medidas de mejora aquí generamos una nueva medida de mejora le damos al más seleccionamos que queremos actuar sobre la fachada y en la parte inferior nos aparecen todas las fachadas ventiladas que tenemos ya sea de Levantina Grespania doble clic y ya podemos empezar a definir cantidad de aislamiento la definición de la placa remates y toda la definición correspondiente ¿no? el consumo eléctrico que vemos en las facturas ¿está incluido el consumo de los electrodomésticos ordenadores televisión? no realmente cuando definimos la factura energética lo que tenemos que definir es el consumo total pero correspondiente a ACS, calefacción, refrigeración muchas veces no es posible no tenemos los datos separados de cuánto consume consumimos por iluminación cuánto consumimos por ACS y demás pues tenemos que hacer una aproximación es decir si yo que sé en este caso 5.450 kW podemos considerar que el 10% más es el que lo que consumimos de iluminación etcétera hay que hacer una aproximación no es posible llegar a contabilizar esos datos en este apartado temas de sombras en huecos podemos jugar con el factor solar ese factor solar en el código técnico viene definido pues al utilizar unas lamas u otras la reducción de factor solar que vamos a tener en cuenta y si es posible sustitución de ventanas sí por supuesto dentro de medidas de mejora no lo hemos visto pero al igual que tenemos otras pues podemos trabajar en carpinterías y sustituir solo los vidrios carpinterías o incorporar láminas de protección solar al definir la sustitución de carpintería nos dice oye dinos como era antes para considerar el desmontaje el precio de desmontaje y dinos el nuevo vidrio como se compone si es de baja amigilidad térmica si es 8 10 6 etcétera y la nueva carpintería como va a ser con ruptura de puente térmico por supuesto y toda la definición correspondiente todo esto es necesario para obtener el presupuesto final temas de cómo introducir protecciones solares lo que comentaba lo que la opción que es una carencia con respecto a AC3X la opción de introducir una protección solar de un hueco como una lama etcétera no se puede hacer directamente seguramente en el próximo patch ya se puede hacer pero la solución que ofrecemos es trabajar directamente sobre el factor solar de ese vídeo el código técnico ya establece en cuánto se reduce un porcentaje o la consideración de tener un toldo o unas lamas entonces jugando con ese factor solar que al fin y al cabo es lo que hace el cálculo de AC3X podemos llegar a considerar esas sombras sobre esos huecos y creo que no hay ninguna otra pregunta más por mi parte es todo Manuel Francisco muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy no sé si queréis decir algo gracias a nosotros esperamos volver a encontrarnos gracias a todos sí gracias a todos y en especial a Cipe por contar con nuestra presencia un cordial saludo bueno esperamos volver a repetir más adelante que ha sido un placer por mi parte también y al resto de asistentes recordarles que pueden revivir cualquiera de estos seminarios desde nuestro canal de YouTube queremos volver porque los consideramos bastante productivos o eso al menos eso nos dice en nuestros clientes y la gente que asiste queremos tratar temas de seguridad y salud temas de estructuras y bueno entonces os iremos informando de nuevo muchas gracias y hasta la próxima un saludo gracias gracias y Gracias.